que coordina el doctor Antonio Lascano y yo mismo. Solamente querría comenzar por darle las gracias tanto a la Universidad Autónoma de Nuevo León como al Centro de Tajín y al Instituto Tecnológico de Occidente de Guadalajara. A ellos tres, muchas gracias por su colaboración. Muchas gracias, doctor Lara. Buenas tardes, a nombre del Colegio Nacional y en particular a nombre del doctor Luis Fernando Lara, del mío propio, les queremos dar la bienvenida a esta mesa redonda en donde, como ven ustedes en el título, hay una aparente contradicción o provocación intelectual, si lo quieren ver así. La mesa redonda la titulamos Genes, Genomas y Lenguajes para tratar de, primero, enfatizar un punto que es extraordinariamente importante. Tanto la filología como la biología son disciplinas históricas y el reconocimiento de este carácter histórico de eventos acumulados, de una cierta teleología en algunos casos, del papel de la contingencia, queda perfectamente demostrado en el caso de los genomas de los mexicanos. Pero también queda demostrado, evidentemente, en la multiplicidad de lenguajes que hablamos en México, algunos de los cuales hemos reprimido históricamente, como todos sabemos. Siempre me he preguntado por qué, y de verdad que no es una provocación, por qué hablamos de las campañas de prevención del cáncer de mama y no de las campañas de prevención del cáncer de la chichi. ¿Por qué? Porque chichi finalmente es un término popular que usan las comunidades indígenas y, por lo tanto, lo vemos con un cierto desdén o lo ubicamos en medio de las palabras no necesariamente correctas. Si la filología y la biología son disciplinas históricas, la tentación de encontrar un compaginamiento entre ambas es muy grande. Y eso ha sido un tema recurrente, lo debo yo decir, desde que tuve la suerte de conocer y trabar una amistad muy estrecha con el doctor Luis Fernando Lara, que es una de las personas de quien más he aprendido aquí en el Colegio Nacional. Tanto él como yo, y todos los que estamos aquí, tenemos una deuda enorme con la memoria de don Miguel León Portilla, que como ustedes saben, hizo un esfuerzo absolutamente admirable por recuperar y darle la dignidad que se merecen a todas las lenguas indígenas y a nuestro pasado indígena como tal. Pero si uno compara la biología con la filología, es evidente que uno puede llegar a absurdos absolutos. No es para ninguno de ustedes una sorpresa el recordar, por ejemplo, los excesos cuando en la Alemania nazi se llevó a hablar de lenguas degeneradas, el yiddish, por ejemplo, o el ladino de los grupos sefaraditas, tratando de establecer una asociación entre grupos étnicos con una cierta literatura, un cierto lenguaje, etcétera. Algunas veces esa asociación existe y puede manifestarse de formas muy diversas. Y déjenme contar una anécdota muy rápida, muy rápidamente. Hace varios años me presentaron, dos veces me presentaron con él, de hecho tres veces, pero él ya tenía problemas de memoria, con Luca Cavalli Esforza, un biólogo evolucionista sumamente distinguido que se había empeñado en encontrar la correlación entre grupos sanguíneos, algunas enfermedades, aparte historia cultural y grupos étnicos. Y como todos ustedes saben, los apellidos, que es un invento de la Edad Media, tienen un componente cultural atrás. Entonces, cuando me presentaron con Luca Cavalli Esforza, que era absolutamente extraordinario, él me toma de la mano y era de las personas que saludaban así, sin soltar la mano. Entonces, después de tenerme como 10 minutos así, me dice Lascano, 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 Lascano. Dice A negativo o AB negativo, mi tipo sanguíneo. Y efectivamente, yo soy A negativo, mi tipo sanguíneo es A negativo y tengo que, de hecho, cargar con una plaquita que me regalaron en el hospital de nutrición en caso de algún accidente, que de hecho ya había ocurrido. Ahí ve uno el acierto enorme, la memoria excepcional de correlacionar apellidos con tipos sanguíneos, pero finalmente es estadístico, es una asociación estadística, porque Lascano pudo haber sido un apellido vasco en su origen, es un apellido totalmente mexicano, pero pudo haber sido el apellido de un sirviente criollo o indígena en México, del cual yo puedo descender, por ejemplo. O Lascano es el apellido, por ejemplo, de uno, don Manuel Antonio de Lascano, de uno de los enanos que estaban en la corte de Felipe II, del cual seguramente desciendo, porque hay una pintura maravillosa de él. Entonces, se dan cuenta que a veces las correlaciones son fáciles de establecer, a veces son un poco ambiguas, pero ahora, como todos ustedes saben, disponemos de una serie de técnicas moleculares deslumbrantes que se dieron al mismo tiempo que se dio el desarrollo de computadoras cada vez más eficientes, más baratas, que nos permiten hacer análisis no sólo de genes aislados, sino de genomas completos. Y en esta mesa redonda, en realidad, hay dos maneras de clasificarnos. Se puede clasificar en términos de edad, en cuyo caso el doctor Luis Fernando Lara y yo pertenemos a un subgrupo. Se puede clasificar en términos de la biología, en cuyo caso María Ávila, Andrés Moreno y Federico Sánchez Quinto somos del mismo grupo, pero creo que la mejor división que pueden ver ustedes aquí es la de la presencia de dos investigadores de cierta edad, no voy a decir cuáles, y tres jóvenes absolutamente deslumbrantes que representan una nueva forma de estar haciendo biología. Para nosotros es un placer de verdad enorme contar con la presencia de la doctora María Ávila, del doctor Andrés Moreno, del doctor Federico Sánchez Quinto, amigos de hace mucho tiempo, ¿espo que tú tomaste clase conmigo? Sí. En algún caso, esta transmutación de alumno a profesor, que es la más bella que se puede dar, me parece, y lo que ellos nos van a hablar es de los genomas de los mexicanos y utilizo muy a propósito el plural para que nos hablen de qué manera podemos establecer con fronteras a veces extraordinariamente tenues, extraordinariamente frágiles de los grupos que tenemos en México, una de las naciones con mayor nivel de diversidad genética en términos de la población, y luego tratar de ver hasta qué punto puede uno establecer una correlación de estos distintos grupos étnicos definidos muy artificialmente en términos de genes o de genomas, como vamos a ver, con el tipo de lenguas que hablamos en México. Entonces, para hacer esto, primero vamos a tener la suerte de oír a María Ávila, que nos va a hablar de genes, genomas y lenguas, haciendo la comparación entre la diversidad genética y lingüística a nivel global. María, muchas gracias. Muchas gracias, Toño, muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias. Gracias, Andrés. Es un honor para mí estar hoy en el Colegio Nacional con ustedes y platicarles un poco de este tema fascinante que cuando Toño me invitó a dar esta plática, dije, bueno, yo no hago absolutamente nada de lingüística, pero desde la genética o genómica humana hemos tenido estos contactos con lingüistas y me invitó a explorar un poco más esta relación y es algo fascinante que espero poderles transmitir también esta fascinación que yo siento. Entonces, además de ser biólogos y de venir de la biología, el doctor Sánchez Quinto, el doctor Andrés Moreno y yo también somos amigos, entonces nos pusimos de acuerdo un poco para esta presentación y conspiramos un poco. Entonces, quedamos en que yo iba a dar un poco más un panorama general de esta comparación a nivel muy general entre la diversidad genética y lingüística y después vamos a ver los ejemplos del doctor Sánchez Quinto y del doctor Andrés Moreno. El doctor Sánchez Quinto les va a hablar más de diversidad lingüística y genética en Europa, los mexicanos tenemos un componente europeo muy interesante también y el doctor Moreno ya enfatizará más en los grupos indígenas de México, entonces vamos a ir un poco de lo general a lo particular. Entonces, bueno, para empezar la charla se llama genes y genomas y a lo mejor es bueno tener claridad en estos términos. ¿Esto sirve? Bueno, entonces todos los organismos en todas nuestras células tenemos material genético, le podemos decir material genético, material hereditario, ADN, DNA, genes también, entonces en el núcleo de nuestras células tenemos material genético y cuando nos referimos al material genético en su totalidad nos referimos a nuestro genoma. el genoma se empaca en estructuras que les llamamos cromosomas que tienen más o menos esta forma y si lo desdoblamos llegamos a esta estructura que le llamamos de doble hélice y fragmentos de esta doble hélice les denominamos genes. A su vez estos genes contienen toda la información necesaria para formar un organismo, se sintetizan a partir de estos genes las proteínas que nos dan pues forma y estructura. Entonces, los genes son fragmentos de nuestro genoma, nada más para tenerlo como claro y bueno, este material genético se transmite como sabemos de padres a hijos, por eso nos parecemos a nuestros papás, porque heredamos ese material genético y el era, heredamos el ADN le llamamos nuclear, es decir, que está en el núcleo de nuestras células de todos nuestros ancestros, o sea, nosotros como individuos heredamos mitad de mamá, mitad de papá, a su vez nuestra mamá heredó mitad de mamá y papá, etcétera, etcétera, por eso también que estudiar genética, la genética es una ciencia histórica, también como decía Toño. Hay otro pedazo de nuestro ADN, material genético, que se hereda solamente del linaje materno, es otro, se llama mitocondrial, ADN mitocondrial y lo heredamos de nuestra madre, nuestra madre y lo heredó de su madre, nuestra abuela de su madre, etcétera. Nos vamos a centrar más hoy en el nuclear, que es el que heredamos tanto de madre como de padre. Entonces, nosotros en realidad somos como un mosaico de… bueno, nuestro ADN es como un mosaico del ADN de todos nuestros ancestros. si le queremos poner números, este genoma nuclear está constituido por tres mil millones, le llamamos pares de bases, estas letritas que están aquí, A, C, T, G, les llamamos pares de bases y tres mil millones de ellas son las que conforman nuestro material genético, nuestro genoma a nivel nuclear. Entonces, esas son más o menos las dimensiones y cuando se heredan, cuando heredamos el material genético no se hereda exactamente igual al de nuestros padres, empiezan a ocurrir ciertos cambios que les podemos llevar mutaciones o simplemente cambios genéticos. Entonces, pues podemos imaginar un individuo, sus hermanos, cuando, si este es su padre o madre, su material genético puede ir acumulando ciertos cambios o mutaciones y conforme pase el tiempo se van acumulando estas mutaciones. De tal forma que los cambios que ocurren en el DNA de generación en generación son como un cronómetro, lo podemos ver como un cronómetro que va haciendo tic, tic, tic cada generación y cada tic es como una mutación. De tal forma que si nosotros comparamos individuos y contamos el número de diferencias, cuántas letritas son diferentes y sabemos que por decir algo cada generación ocurren dos cambios y comparamos a dos individuos y tienen cuatro mutaciones, podemos decir estos individuos comparten un ancestro común hace dos generaciones y podemos extrapolarlo a nivel poblacional, si comparamos un individuo de México con un individuo de África, por ejemplo, y contamos cuántas diferencias ocurren entre estas personas, podemos calcular hace cuántas generaciones compartían un ancestro común. Entonces, es un principio muy sencillo y a mí me gusta mucho representarlo tal cual como un cronómetro, como si tuviéramos un cronómetro en nuestras células que va contando o en nuestro DNA que va contando hace cuánto tiempo hemos divergido. Esta es otra forma de ver el ADN y a partir justo de cálculos, obviamente esa es una sobresimplificación, pero con muchos análisis matemáticos, estadísticos, hemos podido observar a poblaciones de todo el mundo, comparar su material genético y hacer inferencias sobre hace cuánto tiempo compartimos ancestros comunes y proponer modelos de historia demográfica humana de tal forma que sabemos y esto acoplado a estudios de lingüística, arqueología, antropología, sabemos que los humanos tenemos un origen común en África y que hace aproximadamente 60 mil años salimos de África, poblamos Hebracia, primero Europa, Asia, el sur de Asia, hasta Oceanía, hace aproximadamente 15, 20 mil años entramos a América y poblamos todo el continente americano muy rápidamente y una característica de este fenómeno de población es que cada vez que íbamos saliendo de un territorio y poblando otro, ocurría algo que se llama cuello de bote y obviamente no toda la población que salía, obviamente no toda la población salía, solamente un subconjunto, entonces un subconjunto de la gente que se desplazaba poblaba un lugar y un subconjunto de esa gente poblaba otro lugar y esto creaba una disminución de la diversidad genética, así le llamamos, como un cuello de botella, me gusta representarlo como si tenemos muchos colores y creamos un cuello de botella, a lo mejor no todos los colores logran pasar y eso es lo que pasó en la historia demográfica humana a nivel genético y esto le llamamos efecto fundador serial o en serie, porque fue pasando en serie estos efectos fundadores, de tal forma que estudiando diversidad genética, cuántas diferencias hay entre individuos y de diferentes poblaciones, podemos trazar correlaciones muy interesantes, como por ejemplo, este es un estudio del 2008 en el que aquí se ve la distancia de un lugar de África, de Etiopía del Este y el nivel, una medida de diversidad genética, que no importa mucho cómo se llama, es heterocigosidad aprotípica, no en casos, básicamente es cuánta diversidad genética existe y como vemos hay una correlación muy clara entre qué tan lejos estamos de África y cuánta diversidad tenemos, mientras más lejos estamos de África, menos diversidad tenemos y esto es por estos cuellos de botella continuos que fueron pasando a lo largo de nuestra historia. Entonces, una pregunta natural que ha surgido en múltiples ocasiones es si los fonemas siguen los mismos patrones que los genes, entonces me voy a tomar el atrevimiento de preguntarle a un lingüista que tenemos aquí que es un fonema que seguro lo puede explicar mejor que yo. Un fonema, tal como lo entendemos los lingüistas, digamos que es una invariante perceptual del sonido, pongamos por caso, si vemos cómo pronunciamos la S, probablemente entre todos nosotros hay muchísima variación en la manera en que están compuestos los formantes de nuestras S. Si vemos cómo pronuncian la S los españoles, muchísimo más raspada, etcétera, también sus formantes son muy diferentes, sin embargo, todos reconocemos que es una S. Por lo tanto, esto podríamos considerar que es una invariante perceptual que está determinada por nuestra lengua. Yo no puedo reconocer variantes perceptuales de otras lenguas si no las hablo, pero en nuestra lengua siempre la vamos a poder reconocer. Estos fonemas normalmente es lo que se traduce más o menos bien en las letras de la escritura. Entonces, desde la lingüística ha surgido esta pregunta, los fonemas, estas como unidades en la lingüística siguen los mismos patrones que los genes, o sea, podemos también ver que ocurran estos efectos fundadores en serie, si ha perdido diversidad conforme hemos poblado el mundo o no, siguen otra trayectoria y otra lógica. Entonces, lo que les quiero presentar ahorita, brevemente, también como manera de introducción de los siguientes trabajos, es como el estudio que yo he apreciado como más completo para abordar esta pregunta. Y este es un estudio del 2015 de una investigadora que se llama Nicole Crianza, que yo tuve la fortuna de conocer cuando era investigadora postdoctoral en la Universidad de Stanford, este trabajo lo hizo mientras estaba en la Universidad de Stanford. Entonces, ella y sus colaboradores hicieron un análisis conjunto de más de dos mil lenguas y utilizando fonemas un inventario de fonemas en estas dos mil lenguas, más dos mil lenguas y análisis de diversidad genética en 246 poblaciones. Entonces, lo que vio, vean esto como la cantidad de fonemas de cada población, cada población está representada por un punto, entonces, colores más cálidos es mayor diversidad y más fríos menor diversidad. Entonces, a simple vista, bueno, si vemos un poco más de estos colores cálidos en África y vemos un poco de colores más fríos en otros lados, entonces, sí parece, por lo menos cualitativamente, sí parece que hay como un poco esta correlación, ¿no? Pero al momento de medirlo más estrictamente, bueno, aparte de ver a nivel como global esta correlación, hicieron un análisis muy interesante con los mismos datos en los que pueden ellos determinar algo que se llaman como ejes de variación, ¿no? Entonces, ejes de variación genética y ejes de variación fonética. Entonces, los ejes de variación genética están en líneas sólidas y los de variación genética en punteadas, ¿no? Entonces, aquí lo sobreponen, es un análisis estadístico, pero lo simplifican con esta representación, entonces, ven que más o menos sí concuerdan estos ejes de variación genética y fonética a nivel regional en varios lugares, en algunos no coinciden tanto, son compuestos, pero la tendencia general es cierto nivel de correlación general, ¿no? Sin embargo, haciendo otros análisis para los cuales no tienen figuras tan bonitas como las que les voy a presentar, pero les voy a decir las conclusiones, llegaron a las siguientes observaciones. La primera es la que ya les dije, sí hay una relación entre las dispersiones humanas y variación fonética, sin embargo, la distribución geográfica de los tamaños de inventarios de fonemas, esto no es otra cosa que cuántos fonemas hay, no sigue un patrón de efecto fundador tras la salida de África, es decir, estadísticamente, cualitativamente puede apreciarse, pero estadísticamente no es tan claro y hay varios ejemplos que lo demuestran. Voy a regresarme una figura, por ejemplo, si ven aquí en América, hay varios de estos tonos oscuros, entonces, si siguiera estrictamente este patrón, todo aquí sería mucho más frío, o sea, en número de fonemas y vemos que no es así. Entonces, no es tan estricta esta correlación, entonces, no sigue este patrón de efecto fundador serial desde la salida de África. Y también algo muy interesante es que los fonemanos siguen un efecto de deriva genética, esto es, cuando hay poblaciones muy aisladas y después de estos efectos fundadores ocurre un fenómeno que se llama deriva genética, o sea, hay menor diversidad de alelos o variantes genéticas y estas se acumulan en la población, ¿no? son variantes que fuera de esa población pueden ser muy raras y pueden aumentar mucho en frecuencia en estas poblaciones y a este fenómeno le llamamos deriva genética. Entonces, los fonemas no sufren este efecto de la misma forma que los genes. Una observación muy interesante de este estudio es que las lenguas que están relativamente aisladas tienen más variación en el número de fonemas que lenguajes con muchos vecinos. Entonces, esto es muy interesante porque en genética podemos pensar que te aíslas y bueno, genéticamente ya no tienes con quién intercambiar variación genética, entonces creas como tu propio nicho y es reducido en diversidad. Mientras que en este estudio demuestran que a nivel de fonemas, aunque estás muy aislado, al parecer es un nicho para que surjan nuevos fonemas. Yo como lo interpreté cuando leí esto, es que no tienes al vecino que te corrija si estás diciendo algo mal. No sé, ya me dirán los lingüistas y no tengo idea. Así lo imaginé. Y bueno, entonces, comparando estas poblaciones como aisladas de aquellas que tienen vecinos con los que comparten lenguas, estas poblaciones aisladas es como un nicho para crear más fonemas. Se me hizo algo muy interesante que es muy diferente a lo que esperamos a nivel genético. Y para concluir, yo quería cerrar con estas dos observaciones. En realidad, si hay una asociación entre variación genética y fonética la hay a ciertos niveles y es más bien, esta asociación es más bien transitoria y la evolución de uno provee información limitada sobre la evolución del otro, es decir, no podemos nosotros tener nuestro mapa de variación genética y directamente decir, a esto nos va a explicar cómo es la diversidad lingüística. y esto no quiere decir que ambos enfoques no puedan integrarse, yo creo que al contrario, son fuentes de información complementaria y cuando consideramos ambos aspectos, podemos tener una imagen más completa, más rica de procesos demográficos y históricos de las poblaciones que estamos estudiando. Entonces, espero con esta plática haberles dado como una visión como general, muy, muy general y simplificada de cómo comparamos genética y lingüística y las observaciones generales a gran escala de estas comparaciones y con eso termino y les doy la voz a los compañeros. Muchas gracias, doctora Ávila. Le vamos a dar ahora la palabra al doctor Federico Sánchez, quinto, Fede, por favor. Bueno, buenas tardes. Para mí también es un honor estar aquí con ustedes en el Colegio Nacional. Aprovecho el momento para agradecerle a Toño, al doctor Lascano por la invitación y al doctor Fernando Lara por coordinar esta mesa y a mis compañeros panelistas por estar aquí. Estamos en la espera de la presentación. Sí, lo siento. Entonces, como decía, para mí es un honor estar con ustedes aquí en el Colegio Nacional y haber sido invitado como panelista a esta sesión de genes, genomas y lenguajes. le agradezco al doctor Antonio Lascano la invitación, al doctor Lara que coordena la mesa y ya tenemos la presentación por ahí, me parece. pero bueno, aprovechando lo que decía la doctora Avila antes, yo tampoco soy un lingüista, si por ahí digo algo, alguna incongruencia, por favor, siéntense con toda la libertad de corregirme, pero he trabajado en un campo, en el campo de la paleogenómica, en donde utilizando datos genéticos se pueden utilizar como una herramienta para contestar preguntas históricas. Entonces, lo que les quiero presentar es una visión de cómo se pueden utilizar estos datos para saber más sobre el origen de los idiomas indoeuropeos. Entonces, bueno, haciendo referencia a lo que decía Toño, de que vamos, estamos haciendo una mesa sobre genes, genomas y lenguajes en la población mexicana, pues entonces yo les quiero presentar un abordaje sobre la historia del español y castellano, pero no de este idioma por sí solo, pero sino de la familia de donde proviene. Entonces, bueno, empezamos y les platico que hay diferentes familias lingüísticas, familias lingüísticas en África, en Oceanía, el doctor Moreno les va a hablar de familias lingüísticas en nativos americanos, yo les voy a hablar de la familia lingüística indoeuropea, que es la que estamos hablando en este momento, ¿no?, en español. ¿Y cuáles son los lenguajes indoeuropeos? Bueno, los lenguajes indoeuropeos se pueden clasificar en diez macrogrupos principalmente, los anatolianos, los tonarquianos, armenenses, griegos, albanos, indo-iraníes, baltoeslavos, germánicos, itálicos y célticos. El latín y, por consiguiente, el castellano provienen de este macrogrupo itálico. Entonces, los colores corresponden a las regiones en donde estas antiguas familias de idiomas indoeuropeos se pudieron haber hablado. Y este árbol filogenético se creó utilizando herramientas que utilizamos los genéticos y usando, viendo qué macrofamilias comparten más palabras entre sí y entonces viendo similitudes y diferencias entre ellas y se vio que la que comparte menos raíces etimológicas con las demás es el grupo de las familias anatolianas y entonces por eso se considera que es una familia basada a las demás, o sea, se separa primero del resto antes de que las demás se separen. Y sin duda una pregunta central a los lenguajes indoeuropeos es dónde estuvo el lugar del lenguaje proto-indoeuropeo, o sea, en qué región del mundo estuvo ese grupo de personas que hablaron este idioma que después se fue diversificando las diferentes familias que les estaba platicando. Entonces, en circunstancias donde tenemos escritura y medios de comunicación, pues la transmisión del lenguaje se puede adquirir de una forma por difusión cultural y fácil. Hoy en día, si alguien quiere aprender otro idioma, pues es tan fácil como descargarse dolingo y ver qué palabras puedo aprender en francés o en japonés. Pero si estamos tratando de averiguar el origen de idiomas antiguos y sobre todo que predatan el origen de la escritura, entonces, una forma de hacer inferencias de dónde pueden haber venido es tener en cuenta que para que un idioma se pudo ver, bueno, y nos interesa saber el origen y cómo se dispersaron y entonces, para entender cómo se dispersaron, pues una forma en la cual se pueden haber dispersados es por movimientos demográficos importantes. Otra, por ejemplo, es a través de movimientos culturales, de difusión cultural y uno de esos podría ser a través de dominio de élites y el hecho de que yo les esté hablando ahorita a ustedes en español es la consecuencia de un dominio de élite, producto de que un grupo de una élite militar, un grupo de españoles vino a Mesoamérica, conquistaban pueblos e impusieron, a pesar de ser un dominio reducido, impusieron un lenguaje que ahora hablamos. Entonces, usando, en base a diferentes datos arqueológicos, lingüísticos, hay dos hipótesis principales de dónde pudo haber sido este hogar del ancestro común de los lenguajes proto-indoeuropeos. Uno es la teoría del origen en la península Anatolia y que de ahí se dispersó a diferentes partes de Eurasia y la otra es la hipótesis del origen en la estapa del Cáucaso. Y para entender esto, es bueno tener en cuenta qué está pasando en Eurasia en esos momentos. Y entonces, para ver cómo diferentes posibles migraciones pudieron haber afectado. Entonces, en esos momentos en Eurasia lo que está ocurriendo es que, como ya les platicó la doctora Avila, después del movimiento fuera de África de los humanos, los humanos llegan a Europa y están ahí, se establecen ahí como comunidades de cazadores recolectores y en algún momento, hace como 11 mil años, surge la agricultura en el Medio Oriente y hay migraciones agrícolas hacia Europa en diferentes olas de movimiento, una ola a través del Danubio con el tipo de cerámica del Bicay y otra ola a través del Mediterráneo con una artesanía tipo cardial. Bueno, pues eso es un primer, esas evidencias arqueológicas sugieren un primer movimiento poblacional importante que pudo haber dispersado la familia de idiomas inoeuropeos hacia Europa. Más adelante, durante la Edad de Bronce, ocurre otro movimiento poblacional importante, también registrado a través de objetos arqueológicos y estas las migraciones relacionadas a la cultura yamnaya y a la Edad de Bronce, pero sobre todo relacionadas con el advenimiento de la Rueda y las primeras sociedades de jinetes y sociedades con mucha movilidad. Entonces, pero, ¿cómo es que la genética puede aportar a saber el lugar de origen de los idiomas inoeuropeos? Siendo que, pues, uno no puede saber qué idioma habla un individuo a través de los genes, ¿cierto? Pero podemos usar los genes para saber si ocurrieron, para investigar la historia demográfica de una población y entonces para saber si ocurrieron movimientos poblacionales importantes y utilizar esa información en base a datos lingüísticos y datos arqueológicos para tener más información sobre cómo podemos interpretar el origen de estos idiomas inoeuropeos. Bueno, pero pues yo les estoy hablando del pasado, entonces, ¿qué tipo de material genético tendríamos que usar si estamos refiriéndonos al pasado? Pues tendríamos que usar muestras antiguas para esto y ese es el campo en el cual yo trabajo y ese es el campo de la palagenómica, en el cual extraemos DNA a partir de restos arqueológicos, osteológicos en un laboratorio donde tenemos mucho cuidado de que no se vayan a contaminar las muestras, extraemos el DNA, las construimos de una forma en la cual pueden ser leídas por máquinas que nos van a decir la secuencia de los nucleótidos y van a reconstruir el genoma de ese individuo, después tenemos que hacer una serie de controles de autentificación y de calidad para asegurarnos que el material que tenemos es endógeno y auténtico y una vez teniendo esos datos y asegurándonos que son fidedignos podemos hacer inferencias demográficas y evolutivas sobre esos individuos. ¿Y qué nos ha dicho la palogenómica sobre Eurasia y en primera instancia sobre el advenimiento de la agricultura? Bueno, pues es importante decir que hasta hace muy poco era cuestionario si el advenimiento de la agricultura en Europa fue un proceso que realmente se derivó por el movimiento de las personas o más bien fue una difusión cultural. Entonces, teniendo los datos genéticos de individuos donde había un registro arqueológico de que habían sido agrícolas y comparándolo con bases de datos modernos, se vio que todos los individuos que eran agrícolas tenían un mismo perfil genético y los otros individuos que vivían en Europa y eran cazadores o recolectores tenían otro. Pero además, entonces, así se vio que… pero, claro, y además habían datos de individuos agrícolas del Medio Oriente. Entonces, el tener individuos con un registro arqueológico agrícola en diferentes partes de Europa y del Medio Oriente y que tuvieran el mismo perfil genético, eso probó que el advenimiento de la agricultura en Europa fue debido a un proceso demográfico. Y no nada más eso, también se vio que ese movimiento demográfico tuvo una repercusión en los europeos modernos y entonces aquí podemos ver representado en naranja cómo este color naranja es el perfil genético de un agricultor de la península de Anatolia y cómo poblaciones de Europa tienen diferentes proporciones de esta ancestría agrícola. Entonces, esa es una primera evidencia de cómo la palo genómica nos informa de diferentes movimientos demográficos en el pasado que pueden ser utilizados para interpretar otros procesos. Bueno, pues, la teoría de Anatolia decía que los lenguajes indoeuropeos probablemente se originaron de ahí debido a la migración agrícola que los llevó a su Europa. Entonces, con los datos que les acabo de decir, pues, ese es un punto a favor de esta teoría y además el hecho de que como les dije al principio que la familia de lenguajes anatolianos sea basal a los demás sugeriría que bueno, si es la de las más antiguas pues, tiene sentido con que el origen el posible hogar de esos idiomas protoeuropeos hubiera sido en la península de Anatolia. Y hasta donde entiendo no hay muchas, no hay evidencias arqueológicas que respondan a esta hipótesis, pero hay estas dos observaciones, primeras observaciones que sugieren que fuera así. Bueno, ahora regresamos otra vez a la teoría del origen de la estepa rusa. Entonces, aquí es interesante porque dentro de las evidencias lingüísticas que favorecen esta hipótesis está el hecho de que en las diferentes familias, las diferentes familias tienen la misma raíz etimológica para referencia a una misma cosa. Y en este caso es rueda. Entonces, rueda se dice de la misma forma de una forma muy similar en las diferentes familias que les comentaba. Entonces, es muy difícil que, bueno, entonces, pero además el punto es que durante el advenimiento de la agricultura al inicio no existían todavía carrozas, como les decía. la primera datación de una carroza es ya durante la Edad de Bronce y entonces en la Edad de Bronce se sabe que esta migración desde la estepa rusa. Entonces, estos tres argumentos en conjunto, además de que al parecer hay similitudes entre el ancestro común de los lenguajes indoeuropeos y otra familia de lenguajes en los cuales yo no les voy a hablar, a lo mejor el doctor les va a hablar, que es los lenguajes finohúricos, que son los lenguajes que de esos lenguajes viene, por ejemplo, el finlandés o el lenguaje que hablan los samis en Laponia. Entonces, estos lenguajes se supone que se esparcieron a lo largo del hemisferio norte en Eurasia y el hecho de que haya más similitudes entre ellos y este protón europeo que según esto se esparció desde el Cáucaso, es más factible que si el lugar de origen de los indoeuropeos hubiera sido en la península Anatolia y compartieran palabras con un idioma que se esparció mucho más lejos. Entonces, en base a esta serie de argumentos lingüísticos y arqueológicos favorecen el origen el lugar de los idiomas fotoeuropeos en las estepas rusas. Regresando a la parte genética, también hay evidencia del impacto de esta migración de la estepa rusa relacionada a la cultura yamnaya en Europa, representada aquí en verde en los perfiles genéticos de europeos modernos. Pero más interesantemente y recientemente haciendo un estudio genético que fue publicado hace unas semanas en donde caracterizan genéticamente muestras antiguas, no solamente de Europa, pero de Asia también, se dan cuenta cómo esta migración yamnaya impactó no solamente a Europa, aquí está representada por estos círculos que ustedes ven en negro, entonces el negro es el origen de esa migración y representaban diferentes partes continentales de Europa, de Eurasia y de India. Y entonces esta ancestría, la distribución de esta ancestría genética negra coincide muy bien en los lugares donde se hablaran las diferentes macoframilias de idiomas indoeuropeos, entonces, por ejemplo, hacia acá los Tarkanuanos, se me escapa un idioma que se hablaba por Asia, por China, los itálicos, los celtas, pero también los hindu-iranís. Ahora, otra cosa muy interesante es que de cierta forma la proporción de ancestría yamnaya también está relacionada con aquellas partes en donde el impacto de los idiomas indoeuropeos no fue tanto. Entonces, por ejemplo, aquí si ven en la península ibérica no hay tanta ancestría de yamnaya y yo no sabía, pero hasta antes de la llegada de los romanos todavía se hablaban lenguas que no eran indoeuropeas. Bueno, hoy en día se habla uno, el vasco, pero hasta antes de la idea de los romanos hablaba ibérico, se hablaba taseano y así como en otras partes del sureste de Europa, en Italia, el etrusco y de la misma forma en India. Entonces, en India también tiene una poca proporción de esta ancestría yamnaya, es una de las partes en donde se hablan más idiomas que no son indoeuropeos dentro de la parte de Eurasia. son correlaciones interesantes. Y por otro lado, también se dio en cuenta que poblaciones antiguas del norte de India, que hablarían idiomas indoeiraníes, también de la familia europeos, no tienen tanto un ancestro, no tienen un perfil genético de los agrícolas europeos de Anatolia. ¿Por qué es importante esto? Bueno, pues regresando a la teoría de que la dispersión de los lenguajes en la antigüedad estuvo relacionado a movimientos poblacionales masivos, se sabe que la agricultura, hubo un movimiento poblacional que esparció la agricultura hacia Europa y también hubo una expansión agrícola un poco hacia el este, hacia Irán y Irak, pero no llegó hasta India. Entonces, el hecho de que no veamos esa ancestría agrícola en India, pero sí veamos la otra, podría indicar, podría favorecer esta teoría. Y bueno, interesantemente, el único punto que no encaja en esta teoría de dispersión de idiomas indoeuropeos con el movimiento poblacional Yamnaya, son las familias de idiomas anatolianos, porque la ancestría Yamnaya en la península Anatolia, en Europa prehistórica, no es tanta, de hecho, la influencia es muy tenue. Entonces, ahí se cree que pudo haber sido un evento de migraciones espontáneas, sí hay, pero es realmente muy, muy pequeña, más difusión cultural, o entiendo también de lo que leí, que pudo haber ocurrido una separación como es la familia de idiomas indoeuropeos más, con una primera separación que pudieron haber ocurrido en la estepa, pero no necesariamente encima del mar negro, sino más hacia abajo, o sea, que pudo haber ocurrido como un corredor, algo así, y entonces es que no necesariamente tuvieron el mismo perfil genético. Es algo que todavía se está evaluando, la verdad, no tengo todos los elementos lingüísticos para dar más información al respecto, pero es interesante. Y bueno, entonces, a raíz de conclusión, los datos arqueológicos, lingüísticos y genéticos sugerirían que el origen del lugar de origen de los idiomas en europeos, son las estepas del Cáucaso, arriba del Mar Negro, si pudiéramos tener datos genéticos de otras culturas, en donde se sabe que hay registros arqueológicos de que hablaban idiomas anatolianos, por ejemplo, los itias, ititas, gracias, y como otros, podría ayudar a comprobar si puede ser que alguno de estos grupos tuvieran esta marca genética de la expansión de Yamnaya. Y bueno, les quería compartir que desde mi punto de vista, creo que la paleogenómica se puede utilizar como una herramienta, es una herramienta muy poderosa para reconstruir la demografía de las poblaciones, pero investigar la dinámica de estos movimientos poblacionales e interpretarlo de forma conjunta con datos arqueológicos y lingüísticos puede servir para reconstruir eventos históricos y en este caso para saber más sobre el origen, el primer origen de los idiomas indo-europeos. Y hasta ahí mi participación. Muchas gracias. Doctor Moreno, antes de que tome la palabra el doctor Moreno y para que nunca se nos olviden las palabras hititas, la palabra hitita, hay una anécdota muy famosa, cuando le preguntaron a Carlos Fuentes qué opinaba de la novela de la revolución, dijo, me es tan ajena como los nombres de los generales hititas, lo mostrando su desprecio a ciertas formas de la literatura y con eso nunca se le olvida a uno cómo se pronuncia en español. Andrés, por favor. Muchísimas gracias por la invitación, mil gracias Toño y Luis también por la invitación a este importante foro de debate y un honor de verdad estar aquí en el Colegio Nacional, primera vez que estoy en el Colegio Nacional y un honor de veras hasta compartir este panel también con María, con Federico y creo que han dado excelentes introducciones para el tema que vamos a abordar, un poquito más concreto hacia el área geográfica que creo que nos apasiona tal vez un poco más, no por dejar de lado toda esta visión global y también la herencia europea que nos caracteriza inevitablemente de manera pues cultural, lingüística y genética, sin ir más allá, pues el tema de todo este coloquio, que es precisamente hace 500 años. Entonces, todo este contexto del origen europeo es sumamente relevante y bueno, pues por mi parte quisiera empezar diciendo que no podemos hablar ni de genes, ni de genomas, ni de lenguajes desde mi punto de vista sin entender el origen de los que hablamos esos lenguajes y portamos esos genes y genomas, es decir, de la especie humana y repito ese esquema que también ya María lo había presentado un poco del resumen de cuál es la historia evolutiva de nuestra especie y quiero, realmente me encantaría poder tener una raíz incluso más profunda que este mapa que simplemente habla de nuestro origen africano como especie humana, pero me encantaría poder tener a lo mejor una base más basal que sería incluso una que a Toño le encantaría que es irnos incluso al origen de la vida y poner aquí una raíz de Luca, que sería el último ancestro común, sin embargo, tuve que acotar mi investigación en toda la carrera que llevo a esta rama terminal que llamo yo del árbol de la vida que somos los humanos y la razón por la que estoy aquí hablando en estos temas probablemente como alguien que sabe un poco más por qué me he dedicado en los últimos años a este tema es inspirado en parte por Toño, Toño tal vez no se acuerda de esto, pero en una charla que él dio, una de las magníficas muchas charlas que ha dado, yo estaba en la carrera de medicina y al acabar su charla me acerqué y le dije, Toño lo que haces en evolución pues es justo lo que yo quiero hacer, pero cómo hago eso mismo pero en una etapa temporal más reciente no me quiero ir hasta el origen de la vida quiero hacerlo como en entender un poco la especie humana cómo se ha originado cómo nos diferenciamos qué es lo que nos hace como somos como especie humana y la respuesta de Toño fue una que recuerdo perfectamente dice, bueno es muy sencillo la respuesta está en hacer ciencia de calidad entonces su respuesta así de concreta y vaga a la vez me dejó pensando por muchos años cómo entonces tengo que hacerle si yo estoy acabando una carrera de medicina para especializarme en esto y bueno de ahí pasaron 15 años más y aquí estoy haciendo una ruta que encontré para precisamente combinar medicina con genética antropología por cierto y bueno es una historia muy interesante que hace que ahora de regreso en México podemos compartir ideas de evolución y bueno aquí el inicio de esta diapositiva hablando del origen de la especie humana entonces ya lo recuimos muy bien María tenemos un origen como especie muy reciente en escala evolutiva en escala evolutiva es prácticamente hace un segundo que apareció la especie humana en África y de allí sale un subconjunto de individuos que acaban colonizando prácticamente cada rincón del planeta y esto ocurrió también relativamente rápido nos parecería mucho hablar de que son decenas de miles de años pero en realidad en escala evolutiva esto es muy reciente y es esa la explicación por la que la especie humana es muy poco diversa si la vemos en conjunto con digamos el reino animal en general de otras especies somos muy aburridos como especie es decir somos muy parecidos entre nosotros y aún así nos fascina y nos obsesionamos por las diferencias y esta diversidad incluso genética lingüística entonces es verdad que aunque sea un corto espacio de tiempo es suficiente para crear diferencias culturales genéticas que se explican sobre todo por esta migración fuera de África porque conforme pasan el tiempo y las generaciones se van acumulando diferencias genéticas entonces lo importante para enfocarnos sobre todo en América es entender que es digamos el último escalón de esta ruta migratoria fuera de África por lo tanto tenemos un patrón de diversificación muy distinto al de otras regiones continentales entonces acotando ya más a la región de América sabemos que tenemos un origen asiático en concreto poblaciones siberianas que cruzaron el estrecho de Benin aproximadamente hace 15.000 20.000 años y entonces se acaban poblando de norte a sur todo el continente y esto lo sabemos por muchas evidencias no solamente genéticas que son las recientes sino incluso pues arqueológicas lingüísticas etcétera tienen profundas y tienen profundas raíces diversas entonces apreciando esta gran diversidad que existe a nivel cultural los genetistas nos hemos interesado pues por contrastar precisamente cuál es a nivel genético esta diferenciación aquí muestro uno de los trabajos pioneros a nivel de América que es de Mitocadio Andrés Ruiz Linares un colombiano muy exitoso que ha hecho de los primeros estudios genómicos a nivel de muchas poblaciones indígenas de América aquí muestro un mapa en la izquierda precisamente de un muestreo que se hizo de norte a sur en todo el continente y a la derecha muestro los niveles de diferenciación genética perdón los niveles de diversidad genética que existen en estas poblaciones vemos cómo hay una distribución geográfica que parece corresponder precisamente con regiones geográficas que van cambiando conforme nos movemos hacia el sur es decir nos alejamos de un punto posible de origen de la entrada de América va disminuyendo esta diversidad y forman grupos discretos relativamente hablando de grupos poblacionales o regiones que comparten el mismo nivel de diversidad tendríamos el Ártico como la zona con mayor diversidad en el continente después Norteamérica toda esta región de Mesoamérica hasta el norte de Sudamérica realmente se comparte también gran parte de esta señal genética con la zona andina y digamos que una zona aislada genéticamente hablando es el Amazonas sobre todo en Sudamérica entonces esta fue de las primeras aproximaciones ya a nivel genómico de cómo se distribuye la diversidad genética en América haciendo un contraste precisamente de cuál es la correlación entre las familias lingüísticas de estas poblaciones y su característica genética repito aquí el mismo mapa y entonces a la izquierda tenemos la distribución de las mismas poblaciones que ya mencioné y a la derecha vemos realmente un cladograma construido con distancias genéticas es decir las posiciones de las poblaciones corresponden a su semejanza genética respecto a otras sin embargo en las líneas están coloradas de acuerdo a su clasificación lingüística en esta clasificación en particular que está hecha en ese momento como consenso digamos hay yo sé muchas opiniones en los lingüistas cuál es la clasificación más apropiada para las lenguas habladas en América pero en concreto esta corresponde a la clasificación del doctor Rulen que siguiendo sobre todo una escuela del doctor Greenberg que desde los 80 se estableció esta clasificación en estas familias que ven aquí por ejemplo vemos en América la zona del Ártico que coincide con las familias esquimoleutianas nadene y después en la zona más de Mesoamérica hacia el sur la Amerindia del Norte Amerindia Central la familia Chipchan Paisan la familia de lenguas ecuatorianas y Tupanón también tenemos el grupo de familias Jepan o Caribe y las Andinas entonces vean como acá en el cladograma a grandes rasgos como decía María si hay cierta correlación entre que los grandes grupos por ejemplo aquí tenemos las poblaciones de Canadá que efectivamente genéticamente se agrupan en un mismo clado y si coincide que pertenecen a las familias lingüísticas que esperaríamos en esta región por ejemplo aquí se agrupan en esta región del clado en amarillo se agrupan todas aquellas poblaciones que genéticamente comparten un clado y coincide que son en color amarillo estas que hablan lenguas chipchan vemos excepciones por ejemplo aquí hay una población amazónica que está genéticamente en el clado más cercano a la población chipcha sin embargo pertenece a las lenguas llamadas amazónicas entonces también hay excepciones que no siempre siguen este patrón por otro lado tenemos las poblaciones andinas que sí claramente coincide con su afiliación lingüística y genética entonces eso es como un resumen a grandes rasgos del continente cómo se ve contrastando sus patrones genéticos y lingüísticos es importante mencionar que también hay una serie de análisis que se pueden hacer con estos datos genéticos para ver cuál es el patrón de separación lo que llamamos digamos estas ramificaciones genéticas y vemos que efectivamente hay tres grandes grupos en donde tenemos poblaciones que vuelven a correlación con geografía aquí tendríamos las poblaciones de más al sur en América que son las andinas acá tendríamos precisamente todas las del norte en Mesoamérica y el Amazonas estaría divergiendo de una rama común precisamente acá en donde las tres convergen y acá tendríamos poblaciones de otros regiones continentales como China y África si nosotros después vemos también la clasificación de Greenberg en cómo contrasta con estas tres grandes ramas verán ustedes que ya Greenberg desde los 80 proponía que había tres grandes familias lingüísticas para todo América entonces clasificaba a las poblaciones en tres grandes grupos las lenguas esquimoleutianas que están aquí en color más oscuro que solamente se hablan en la zona del Ártico más al norte del continente la familia Nadene que es interesante porque tiene una distribución también sobre todo en el norte pero tiene también poblaciones aisladas como digamos sacos aislados en la parte más baja de Norteamérica de hecho que se comparte geográficamente con lo que actualmente es Estados Unidos y México y ahorita voy a dar un par de ejemplos también respecto a las lenguas Nadene y el resto la gran mayoría del continente Greenberg lo clasificaba como hablantes de lenguas amerindias de hecho este es el origen por lo cual muchos de los académicos siguen utilizando el término amerindio desde el punto de vista genético como ancestría amerindia quisiera aprovechar la ocasión para decir que este es un término meramente lingüístico y en realidad en genética tendemos a evitar el término amerindio para referirnos a los indígenas preferimos decir nativo americano o indígena o propiamente por su asignación geográfica o étnica entonces esta es la razón por la que se empezó a generalizar amerindio en todo América Latinoamérica sobre todo importante un ejemplo como les decía de las lenguas Nadene que de hecho la única lengua nativo americana que actualmente existe en el continente que tiene enlaces directos con Asia es precisamente una de la familia Nadene que son los apaches y los apaches como saben tienen sobre todo una distribución geográfica en Estados Unidos pero recientemente también ha habido migraciones que han también regresado a zonas del norte del país donde también encontramos hablantes de lenguas apache entonces es un ejemplo también donde hay un enlace también lingüístico con la zona de Asia bien volviendo al tema genético y aquí sin explicar mucho esta gráfica qué significa solamente pensemos que las poblaciones del mundo en general las podemos agrupar por afinidades genéticas y podemos estadísticamente asignar membresías según su semejanza y entonces ponemos en este caso esquemáticamente un color a cada población según si se parecen entre ellos entonces podemos agrupar fácilmente a las poblaciones africanas por ejemplo aquí en rojo a las poblaciones de Eurasia que también comparten un componente en color naranja y vean cómo aquí hay un componente siberiano que después se va diluyendo y se sustituye por un componente más bien nativo americano que se comparten absolutamente todo el resto de las poblaciones que les mostré de este mapa que abarca todas estas familias lingüísticas en donde entonces pensaríamos que sí se parecen todos los indígenas del continente ¿cierto? esto contrasta con lo que sabemos que en realidad hay muchísima diversidad fenotípica y cultural como ya dije al principio esto es lo que realmente nos ha motivado en los últimos 10 años a estar enfocados en realizar estudios un poco más profundos y de una escala mucho más fina a nivel regional no nada más a una cuestión continental sino enfocarnos en la diversidad de México por ejemplo o del Caribe o de América del Sur y tratar de entender un poquito más esos patrones de ancestría cómo están distribuidos y esto ha derivado en varios estudios que ya se han publicado en los últimos años pero en realidad yo no podría hablar aquí de estos estudios ni pretendo de ninguna manera ser un experto en el tema sin hablar realmente de los pioneros en México que realmente nos inspiraron y pusieron las primeras piedras en este entendimiento de la diversidad genética y quiero referirme en concreto al doctor Rubén Nisker quien hace 50 años piensa en esto antes de la era genómica incluso antes de la famosa PCR que es la reacción en cadena de la polimerasa que nos permite amplificar el material genético y poderlo observar en el laboratorio antes de eso él tenía una profunda pasión e interés por entender la diversidad de las poblaciones de hecho él hizo mucho trabajo con poblaciones indígenas y se empezó a interesar por entender las bases biológicas de por qué los indígenas padecían de ciertas cosas en concreto él hizo muchos estudios de hemoglobinopatías en zonas rurales y de poblaciones indígenas en México y fíjense como un ejemplo de lo que él describe en sus trabajos en donde precisamente trabajando en poblaciones de la costa chica por ejemplo zonas indígenas y rurales que se sabe ya hoy en día que tienen mucha mezcla africana en concreto pero que en aquel entonces las veían como precisamente sólo poblaciones rurales o indígenas y el doctor Lisker empezó a observar que había una alta incidencia de hemoglobinopatías en concreto de anemia falciforme y a su vez había cierta resistencia a malaria entonces vuelvo a la diapositiva anterior porque de hecho esto es un ejemplo que ya se ha descrito muy bien en genética y en medicina en donde precisamente hay unas variantes genéticas que confieren resistencia contra la malaria y digamos que el precio que hay que pagar por ser resistente a la malaria es que a uno le da anemia falciforme que es una manera en la que la sangre no se oxigena adecuadamente pero de alguna manera sobrevive el individuo y está protegido contra la malaria que esa sí sería letal entonces es un mecanismo biológico de selección en donde se permite cierto costo-beneficio a una población entonces el doctor Lisker veía que había una cosa similar en las poblaciones por ejemplo de Coajinicuilapa en México y decía seguramente hay un proceso adaptativo en las poblaciones indígenas de México similar a como ocurre en África cuando en realidad esto es reflejo de la mezcla genética que ahora sabemos que existen esas zonas y por lo tanto eran seguramente alelos genéticos que venían de África en estas poblaciones que María seguramente nos habrá decir mucho mejor que ha estudiado a profundidad estas regiones que hay efectivamente una correlación entre la ancestría indígena de estos individuos y la ancestría africana es creo que las pocas regiones en México donde correlaciona una alta proporción de la ancestría africana y a la vez indígena entonces lo menciono como un ejemplo del interés que ya tenía Rubén Lisker en entender los procesos poblacionales que condicionan las cuestiones médicas en México y esto también me consuela al saber que un médico como Rubén Lisker pues pudo saltar de la medicina y entender la evolución de alguna manera y entonces pues aunque yo no sea ni lingüista ni tampoco genómico como los dos compañeros que se han especializado desde su infancia digamos en genómica creo que me da consuelo que puedo aunque sea digamos simple y sencillamente un médico general puedo también entender un poquito de la evolución como lo hizo el doctor Rubén Lisker y es un honor estar siguiendo ese tipo de inspiraciones precisamente esa inspiración nos llevó a hacer uno de los estudios más detallados de la diversidad genética en México sabiendo que hay precisamente esta gran distribución de diferentes pueblos indígenas y entonces en los años entre 2010 y 2014 hicimos un estudio que hasta la fecha es de los más completos en cuanto a la diversidad genética y esto se hizo en colaboración con múltiples instituciones tanto de México antropólogos genetistas en aquel entonces estaba yo afiliado a la Universidad de Stanford y logramos generar datos de todo el genoma de cerca de mil individuos de más de 15 poblaciones indígenas representadas aquí en este mapa quiero darles un par de ejemplos de qué encontramos en este estudio entonces si hiciéramos una red de relaciones genéticas entre estos entre los individuos que mostramos en este estudio y lo representáramos cada individuo como un nodo en este mapa y permitiéramos digamos dibujar una línea entre cada nodo si es que existe un mínimo de semejanza genética entre ellos tendríamos una red de este tipo en donde vean como hay poblaciones que claramente no comparten ninguna conexión con otras por ejemplo el grupo de los CERIS en el desierto de Sonora que se sabe que es una población muy aislada vean como no comparten ninguna conexión genética con ninguna otra población aunque sean también por ejemplo Tarahumaras o Tepehuanos del Norte lo mismo pasa con Lacandones que es una población muy aislada aunque también tiene conexiones con una población cercana de la maya los Totsiles en Chiapas vean lo contrario sucede con los mayas que tienen un patrón más relajado digamos de la distribución de los grupos eso quiere decir que hay menos relación genética e incluso son de los pocos que sí tienen conexiones distantes con otras regiones como por ejemplo el centro del país los Purépecha esta conexión por ejemplo aunque no son muy frecuentes vemos una conexión con los Totonacos y es importante esa conexión quisiera hacer una anotación precisamente hablando de lingüística porque coincide que los Totonacos viven en una región que es vecina a los Huastecos los Huastecos de hecho son el único grupo indígena de habla maya que está fuera de la región geográfica maya entonces probablemente esta conexión genética que estamos viendo aquí efectivamente es reflejo de esta conexión que también hemos visto a nivel lingüístico entre los Huastecos y los Mayas entonces es un un esbozo no creemos que esto sea suficiente para concluir un contacto ni fecharlo porque insisto son muestras muy limitadas tenemos un tamaño muestral no muy grande que de hecho estamos en un estudio actualmente para extender este tipo de análisis a un tamaño de muestra por ejemplo de 10 mil individuos de todo México y espero que podamos recuperar patrones un poquito más finos pero es un ejemplo que creo que nos da una idea entonces con estas poblaciones aunque sean relativamente pocas ahora estamos hablando de cerca de 20 poblaciones si yo hiciera el mismo ejercicio que vimos al inicio de toda América pero quiero ver las relaciones genéticas y construir digamos un cladograma que lo podemos pensar como si fuera un árbol digamos de ramificaciones aquí a la izquierda de cómo se conectan estas poblaciones y las dibujo aquí en este caso por geografía vemos como si hay ciertas correlaciones también aquí están las poblaciones del norte Tarahumaras Huicholas Tepehuanos vemos como la rama más larga que de hecho es proporcional a la cantidad de diferenciación que ha acumulado esta población vemos como los CERIs recuerdan el mapa de redes también era de las más aisladas y aquí también coincide que es de las ramas que han acumulado más diferencias y luego tenemos aquí por ejemplo poblaciones que también comparten zonas geográficas como las poblaciones en Guerrero y Oaxaca los Triquis los Zapotecas Mazatecos etcétera y todos estos en color naranja comparten precisamente un origen común en cuanto a que todas son hablantes de mayas sobre todo en la península de Yucatán y también en Chiapas a la derecha muestro un mapa general de cuáles son las familias lingüísticas en México que básicamente todos los pueblos actualmente reconocidos en México que son 68 pertenecen a una de las 11 familias lingüísticas de estas 11 cuatro son lo que se llaman como lenguas aisladas que son no compartidas por ningún otro grupo indígena y que solo es el único que actualmente la habla menciono aquí dos ejemplos que son de las que tenemos muestras genéticas como por ejemplo los Ceri en Sonora es un aislado del lingüístico así como los purepechas que son de la rama tarasca y genéticamente sí coincide con que los Ceri como ya lo vengo diciendo son una población genéticamente muy aislada y lingüísticamente pues también los purepechas de hecho también tienen aquí una rama que aunque está digamos intermedia entre la distribución de los nahuas de Jalisco y el resto de los nahuas por ejemplo en Puebla pues sí tienen una rama que no comparten con nadie más y coincide también con esto entonces es también un poco un patrón en el que sí vemos coincidencias aunque voy a mostrar también otros en los que no hay tanta coincidencia una de las familias con mayor extensión y que sí tiene también un origen geográfico extendido pero bien definido creo que es un buen ejemplo de una raíz bien identificada es la familia Otomangue que sobre todo son lenguas habladas en la región de Oaxaca y en el centro también sobre todo zapotecos mixtecos otomís en la zona del centro y vean cómo genéticamente si regresamos acá a este cladograma vemos que efectivamente comparten un mismo clado una misma rama genética digamos entonces esa parte también está coincidiendo cabe mencionar que todas estas lenguas de la familia Otomangue son tonales es decir que una misma digamos pronunciación de un fonema tiene diferentes significados según cómo se pronuncia y aquí no voy a intentar hacerlo porque no soy el experto en ello de hecho mi estudiante uno de los que más apasionado está en la lingüística y genética que me pasó precisamente esta diapositiva lo hace perfectamente no lo voy a intentar imitar pero parece ser que hay varios fonemas que dependiendo de uno como menciona la ciliaba pues es completamente diferente puede querer decir maíz o mesa y depende cómo se escucha entonces es interesante también esa diversidad intralingüística menciono este otro ejemplo en el que ya agregando más poblaciones que no teníamos en el ejercicio anterior que estamos en este caso particularmente interesados en ver cuál es la relación genética entre una de las lenguas más extendidas geográficamente en México que es los hablantes de Nahua y vean cómo es un diagrama muy similar al anterior pero tenemos Nahuas adicionales como por ejemplo Nahuas de Necoxtla por ejemplo tenemos la zona de Ciudad de México como Xochimilco tenemos además los que ya mencionaba antes en Jalisco etcétera entonces estos Nahuas que pertenecen a esta familia yutuazqueca que de hecho es la familia creo que con mayor extensión geográfica no nada más en México comparte también otras poblaciones desde la parte que actualmente es Estados Unidos y coincide un poco con la migración que se sabe que de los Nahuas fue de norte a sur hacia la base de Mesoamérica entonces vean cómo aquí hay una cosa muy interesante vean cómo los Nahuas en realidad están repartidos en los tres principales clados genéticos que encontramos encontramos Nahuas de Jalisco pero que genéticamente se parecen más a los huicholes encontramos por ejemplo Nahuas de Puebla que se parecen más a los totonacos que también están en Puebla o Nahuas de Guerrero que se parecen más a los mazatecos de Oaxaca es decir aquí hay mucha más coincidencia genética y no lingüística puesto que todos ellos comparten esta la lengua Nahua pero muy probablemente como mencionaba también Federico hace un momento por una cuestión de dominio de élite en donde probablemente pensamos que se pudo haber extendido la lengua a regiones donde precisamente las poblaciones estaban extendiendo su dominio e impusieron en algunos casos la lengua Nahua pero sigue siendo un tema de debate estoy de acuerdo que es una cuestión que precisamente estamos sólo iniciando a dar ciertas correlaciones y bien estos son ejemplos insisto de lo que creo que podemos encontrar del perfil genético en México y la lingüística si quieren saber un poco más de los detalles de qué encontramos en este estudio a nivel genético pues lo pueden encontrar en este artículo que se publicó ya este año se cumplen cinco años de la publicación de ese artículo que recapitula básicamente la estructura genética de las raíces indígenas en todos nosotros llamados como población digamos cosmopolita urbana en donde sabemos que hay mezcla entonces a partir de aquí quisiera hablar de este otro gran tema y sobre todo hablando de que estamos conmemorando estos 500 años precisamente hablando de mezcla sabemos que estos patrones ancestrales aunque se han retenido en todos nosotros como raíces genéticas y culturales pues todo vino a cambiar hace 500 años con contactos intercontinentales en donde sabemos que no nada más hubo esta interacción digamos económica o de imposición de colonia también hubo gran mezcla genética y hoy con herramientas genómicas podemos claramente trazar el cuándo el dónde y el origen de toda esta mezcla genética que la veríamos aquí con este esquema de cómo los cromosomas se van mezclando conforme pasan las generaciones y quisiera dar un ejemplo de cómo interpretamos este tipo de mezcla al menos desde el punto de vista estadístico en herramientas computacionales podemos por ejemplo representar a cada individuo como una barra vertical y entonces podemos estimar qué proporción de su genoma o de su material genético pues proviene de cada una de las poblaciones ancestrales que creemos que contribuyen a ese individuo y entonces podemos representar una barra vertical e irla completando según de 0 a 100% cuánto creemos o estimamos que viene de cada población ancestral y así es como construimos esos gráficos que al inicio les mostraba precisamente de la estructura a nivel mundial entonces haciendo estas estimaciones nos dimos cuenta de qué proporciones había de cada una de las ancestrías en México y típicamente se ha sabido que en México hay tres grandes raíces la indígena que ya le ha venido hablando la europea que también Federico habló de ella y la raíz africana que aunque está presente en menos proporción se sabe que hay una gran contribución también de origen africano que precisamente este es un proyecto que tenemos en colaboración sobre todo con la doctora María Ávila y está completamente liderando este proyecto que es uno de los más bonitos que tenemos actualmente para entender las raíces africanas en México cosa que es un tema completamente digamos relegado a lo mejor por la cuestión de que la proporción mayor es la ancestría indígena y la europea pero no por ello menos importante la ancestría africana que se ha estudiado muy poco y que en realidad tiene una gran riqueza genética recordemos el origen de la humanidad es en África por lo tanto hay mucha más diversidad en África y entender también cuáles son los legados y los orígenes de estos individuos que fueron forzadamente transportados al continente muchas veces ellos culturalmente ni saben exactamente que estén en origen africano se autodenominan simplemente negros o afromexicanos pero ignoran que su origen puede estar específicamente en África o de dónde dentro de África entonces si quieren saber más de ese proyecto María les puede contar mucho más quiero nada más dar un último ejemplo de otra de las ancestrías que creo que también han sido digamos no reconocidas sin embargo muy importantes también en México y es la ancestría asiática no sé si ustedes sepan que también hay una contribución a lo mejor mucho menor y más discreta en ciertas regiones pero precisamente con este estudio nos dimos cuenta que había al menos tres regiones en México o tres estados en donde tomamos muestras que si se fijan ustedes aquí en esta proporción de membresías como mencionaba en azul está la ancestría europea en rojo la indígena la africana que está aquí en verde ven como en amarillo tenemos la ancestría asiática que sobre todo tiene individuos que tienen mayor proporción en Sonora sobre todo en Guerrero y vean en Yucatán hay un individuo que tiene más ancestría asiática entonces justamente uno de mis estudiantes le llamó mucho la atención este dijo voy a tratar de estudiar precisamente con muestras de Asia a ver cuál es el origen de esto entonces él se llama Juan Esteban que lo quiero mencionar aquí realmente un estudiante brillante que él solo ideó este proyecto para poder entender el origen asiático y aquí lo que les muestro es igual un agrupamiento por semejanzas genéticas de los individuos cada nodo representa un individuo y si yo puedo proyectar a todas las poblaciones en un plano bidimensional y entonces tener poblaciones de Asia que son las que están en colores por ejemplo aquí de China y Japón de Filipinas de la zona de Filipinas pero con una ancestría más melanésica y por ejemplo de Indonesia y después yo trato de simplemente hacer una correlación de los segmentos asiáticos es decir voy a tomar solo la fracción que está aquí en amarillo y yo si pudiera remover computacionalmente todo el resto del genoma y solamente analizar la parte en amarillo comparándola con Asia vean ustedes como los individuos mexicanos aparecen más cercanamente relacionados con sus poblaciones de origen ¿de acuerdo? entonces vean como aquel individuo de Yucatán que yo decía que tenía mucho asiático efectivamente aparece en el clúster que es de la población de Japón y de China entonces eso también nos habla que claramente la ancestría por ejemplo asiática en Sonora en Yucatán es de origen chino y vean como eso contrasta con el origen muy diferente de los individuos de Guerrero que de hecho eran más numerosos y tienen un origen más semejante al de la población de Sumatra Borneo que es de Indonesia y esto pues es bastante sorprendente al menos no esperábamos esto y tiene una explicación histórica muy concreta muy interesante que precisamente durante la colonia también había toda una ruta que era independiente de todo el tráfico que había transatlántico pero también había esclavos que embarcaban desde Manila en Filipinas de hecho se llamaba el Galeón de Manila que durante varios siglos estuvo activo y cada año transportaba esclavos desde Manila pero cuyo origen no era Manila necesariamente se embarcaban en Manila pero que podían tener origen tan distante como la India Indonesia etcétera entonces esto explica el origen genético que estamos encontrando allí y por último pues también hay una importación de términos lingüísticos gracias a este a este Galeón de Manila que traía obviamente Filipinos Indonesios y por ejemplo hay términos que utilizamos hoy muy comúnmente cuando vamos a la playa y pues la palapa era precisamente una manera de construir cabañas típico de Filipinas y el término palapa tiene un origen tagalo que precisamente ahora lo hemos importado y seguimos diciendo palapa igual parián que de hecho es de origen también filipino en Manila se llamaba al mercado en la plaza central se llamaba parián y de hecho tengo entendido que aquí mismo donde estamos en el Zócalo se le llamaba parián el mercado entonces es interesante como el parián que de hecho actualmente sigue habiendo una plaza en Guadalajara donde yo soy de Guadalajara por cierto que he ido toda la vida al parián sin saber que el parián tiene un origen filipino de cómo se le dice al parián y por ejemplo el agua de tuba la tuba también es un término de origen asiático entonces hay muchos legados no nada más genéticos o culturales sino que también están en nuestro idioma cotidiano y si quieren saber un poco más de esta historia también hay una nota en la revista Science que cubrió parte de este estudio incluso también menciona el proyecto de la doctora María en este artículo que precisamente habla de estas historias digamos escondidas o que tenemos digamos hemos perdido el registro histórico al menos desde el punto de vista originario de dónde vienen y cómo se han dado y que las podemos recuperar con herramientas genéticas y entonces esto es una herramienta muy poderosa también para recuperar la historia la relevancia y la dignidad de esas poblaciones que han sido tratadas de manera diferente durante siglos bien con esto quiero terminar simplemente es una reflexión que me gusta siempre mostrar en las presentaciones no olvidándonos que las poblaciones no es solamente una materia para tener muestras realmente son los portadores de toda la historia de la cual somos parte y es una frase que importo realmente de un miembro amigo de la familia Andrés Obrí que también fue alguien muy allegado a nuestra familia y que de quien hemos también inspirado gran parte de ese trabajo y pues cuando hacemos trabajos en genética siempre implica muchísima más gente de la que yo podría mencionar en este momento son realmente esfuerzos de muchas instituciones de personas a las que les agradezco pero especialmente quiero agradecer a la antropóloga Carla Sandoval quien ha inspirado y contextualizado gran parte de este trabajo que hemos hecho juntos incluyendo nuestro experimento de recomendación más exitoso que hemos tenido que ahora tiene ya seis años y que nos ha acompañado en gran parte de todo este trabajo de campo que hemos hecho y combinando disciplinas entre antropología genética medicina etcétera y muchísimas gracias por su tiempo muchas gracias Andrés toque el turno ahora al doctor Luis Fernando Ahora sí entre biólogos te veas ¿te sientes como el profeta Daniel en el foso de los leones? veamos al final ¿quién se come a quién? sí viendo tomando en cuenta todo lo que han venido exponiendo yo lo que voy a hacer es problematizarles bastante los datos lingüísticos el estudio de las lenguas romance desde principios del siglo XIX destaca en comparación con el resto de las familias lingüísticas de la tierra debido a que contamos con multitud de datos tanto del latín y del griego como incluso del celta el árabe y las lenguas germánicas que dejaron sus huellas en ellas así como de cada una de las quince lenguas con reconocimiento nacional y sus varias decenas de dialectos lo primero es una un esquema de todas las lenguas romance que obtuvimos mi esposa y yo de wikipedia bien ahí tienen este esquema de las lenguas romance al revisarlo me di cuenta de que falta el aranés probablemente porque para quien hizo este cuadro todavía no se había enterado de que el aranés que es la lengua del valle de Arán en los pirineos catalanes es ya lengua oficial del valle desde hace unos diez o quince años pero ahí pueden reconocer fácilmente todas las que son nuestras lenguas romance este conocimiento de las lenguas romance no tiene comparación con el que se tiene de las lenguas germánicas o las eslavas puesto que casi no hay documentos antiguos de esas lenguas no se diga de las amerindias cuyo pasado salvo el más cercano de algunas de ellas como el náhuatl el ñañú u otomí el purépecha o tarasco el maya yucateco o varias de sonora y chihuahua nos es completamente desconocido cuenta como iniciador de la lingüística románica dedicada precisamente al estudio comparativo de las lenguas del tronco latino el alemán Friedrich Dietz contemporáneo de Goethe de los hermanos Grimm o de Augusto Schlegel iniciadores a su vez de la lingüística germánica los métodos utilizados por Dietz fueron los mismos que se habían comenzado a aplicar desde que William Jones en 1786 afirmó el parentesco entre el sánscrito el griego y el latín basado en la comparación de formas de la expresión en este caso palabras a partir de la similitud de las formas y la correspondencia entre sus contenidos o significados así por ejemplo padre en español e italiano père en francés remiten a pater en latín fater en alemán father en inglés remiten a un gótico fadar en griego pater en sánscrito pitar el comparativismo de Dietz se distingue del de los germanistas en cuanto que no era reconstructivista es decir no pretendía reconstruir hipotéticamente vocablos de etapas anteriores de evolución o incluso de lenguas ancestrales sino evolucionista y clasificatorio puesto que disponía de datos de la lengua madre el latín y buscaba explicar los procesos evolutivos sufridos por cada lengua romance a partir de aquella así como considerando la influencia de otras lenguas el comparatismo de los germanistas o los eslavistas y los indoeuropeístas por el contrario sólo podía ser reconstructivo dedicado a extrapolar hipotéticas formas originarias a partir de esas lenguas con una historia documental reducida fue en el ámbito de los germanistas en donde se desarrolló el interés por encontrar una lengua madre de la cual derivarían la romance las germánicas el sánscrito etcétera August Schleicher en quien se reconoce una fuerte influencia de Darwin fue el primero en proponer que habría habido una lengua de la que derivarían aquellas el indoeuropeo o indogermánico Schleicher optó por llevar a cabo la comparación entre letras que representaban sonidos fonemas para establecer ciertas reglas de su evolución una idea posteriormente desarrollada por una pléyade de jóvenes indoeuropeístas y germanistas que adoptaron el nombre provocador de Jung Grammatica los jóvenes gramáticos al que el lingüista Gracia Dio Isaía Ascoli optó por llamar neogramáticos destacan en ese grupo Carl Brugman August Leskin y Hermann Osthoff los neogramáticos establecieron una serie de fenómenos fonético-fonológicos que se producían sistemáticamente en la reconstrucción evolutiva del indoeuropeo por supuesto en un proceso de doble vía comparaban las lenguas modernas de la hipotética familia indoeuropea para extrapolar un fonema o un conjunto estructurado de fonemas sobre la base de los datos bien documentados de esas lenguas y luego reconstruían el supuesto indoeuropeo este es el primer árbol del indoeuropeo que propuso Schleicher está en alemán verán que dice indogermanische ursprache es decir lengua originaria indogermánica y luego una rama que es slavo-deutsch slavo-alemán ario-greco-italo-celtisch es decir ario-greco-italo-céltica después del eslavo-alemán sigue el eslavo-lituano y más arriba vemos el alemán el lituano él desde aquí no alcanzo a ver pero en fin y del greco-latino greco-latino-italo-céltico sigue el italo-céltico de donde sigue el céltico el itálico etcétera bien estas investigaciones de los neogramáticos dieron lugar a las llamadas leyes fonéticas laut-gesetze en el último cuarto del siglo XIX las leyes fonéticas establecían regularidades en la evolución de ciertos sonidos regularidades que no estarían sujetas a la actividad consciente de los hablantes y no parecen influidas por la cultura una expresión inicial de una ley fonética es la llamada ley de Grimm bien aquí tenemos el larguísimo árbol del indoeuropeo es un poco más complicado que el que habíamos visto antes del lado de este lado están las lenguas occidentales del indoeuropeo y del otro lado las irano-altaicas etcétera etcétera esta ley de Grimm establece que las consonantes oclusivas sordas del sánscrito y del griego ya sé que decir consonante oclusivo sordo para la mayor parte va a parecer como chino pero van a entender cuando las pronuncie oclusivas sordas del sánscrito y el griego y por lo tanto atribuidas al indoeuropeo si la tenían las tres tendría que ser del indoeuropeo estas evolucionaron en gótico que es el antecedente del alemán aplicativas sordas cuando aparecen en posición inicial de palabra por lo que P se convierte en F T en Z y K en J por ejemplo el sánscrito Pitar y el griego Prater que demuestran la evolución al gótico en Fadar en inglés Fader en alemán Fater en cambio en latín Pater conservó las oclusivas iniciales en español e italiano Padre en francés Per allí vemos que hay ya una distinción entre las germánicas y las Romance en posición intervocálica esas mismas consonantes evolucionaron a consonantes sonoras B B G debido a la acción sobre la palabra del acento de intensidad en indoeuropeo es decir los fonemas no evolucionan aisladamente evolucionan de acuerdo con el sistema del que forman parte y en este sistema también juega un papel el acento de intensidad así en sánscrito Pratar dio al gótico Brothar en inglés moderno Brother en alemán Bruder hermano en cambio en latín Frater conservó la sorda intervocálica T en vez del Brother conservó la T Frater más tarde italiano Fratello mientras en francés Frere en donde la T intervocálica desapareció en español hermano no viene de Frater sino que viene de Germanus que en latín quería decir hermano auténtico o carnal pero después introdujeron como cultismos fraterno fraternal etcétera esos procesos evolutivos regulares no se produjeron de la misma manera en las lenguas romance como hemos visto es muy claro por ejemplo el caso del grupo consonántico Cate del latín en español se produjo un nuevo fonema Che Noctem dio en español noche pero en francés nuit y en italiano note el latín lacte dio en español leche ley en francés y latte en italiano quizá muchas evoluciones sean casos de mutación que se producen en la organización de los sistemas fonológicos de las lenguas en los que sus características fonéticas es decir de pronunciación alteran los subsistemas como el caso probado por la ley de Grimm en las relaciones entre P-B T-D y K-G ligados también al acento de intensidad y a la carga funcional de las oposiciones entre fonemas pero también es necesario considerar los otros componentes de los sistemas lingüísticos sus morfologías sus procesos de formación de palabras los de gramaticalización y los de lexicalización es decir hay que partir de descripciones completas de las lenguas de las lenguas que se comparan y no solamente ni de palabras aisladas ni de sistemas fonológicos exclusivamente ni mucho menos de fonemas aislados en otros casos esas evoluciones estaban y siguen estando condicionadas por diferentes factores debidos a la influencia de las lenguas anteriores a la llegada del latín lo que los lingüistas llamamos influencia del sustrato o al desarrollo de las culturas un caso ejemplar es la evolución de F inicial latina que dio lugar en castellano a una aspiración y luego a su desaparición el latín facere dio hacer filium dio hijo formosu dio hermoso forno dio horno por influencia del vasco cuyo sistema fonológico no tiene F la existencia del indoeuropeo no deja de ser hipotética puesto que no hay documentos que la aprueben así como también la de las diversas lenguas intermedias que se necesita postular para poder llegar en la cadena evolutiva a las lenguas contemporáneas en el ámbito germánico y eslavo se ha tenido que proponer un germánico común y un eslavo común como lenguas procedentes del indoeuropeo de donde habrán evolucionado sus correspondientes modernas en el ámbito romance la situación es relativamente diferente puesto que no sólo hay una amplia documentación del llamado latín clásico que encontramos por ejemplo en las obras de Virgilio de Cicerón de Séneca de Marco Aurelio sino que se encuentran documentos de las variedades populares latinas el llamado latín vulgar mediante los cuales se puede reconstruir en muchos casos cómo habrán sido esas variedades populares y en particular cómo intervinieron en ellas las lenguas de los pueblos ya sea aborígenes de cierto territorio como el vasco o el ibérico en la península ibérica y a colonizadores como los celtas los visigodos o los árabes el establecimiento de una filogenia de las lenguas amerindias es todavía más complicado el iniciador más destacado de esta rama de la lingüística en el continente americano fue el lingüista de Yale Edward Sapir quien propuso la existencia de un grupo humano procedente de Asia que se avecindó en el extremo noroeste del continente del cual habrían derivado entre otras lenguas el atabasca el tlingit el navajo y el apache ya anteriormente los habíamos visto en uno de los mapas que presentaron Sapir llamó na dené a ese grupo después de hacer estudios comparativos a partir de descripciones modernas de las lenguas atabasca jaida y tlingit posiblemente elaboradas por el mismo es decir na dené es un nombre artificial inventado por Sapir no es una una lengua en particular sobre su obra inicial se han venido construyendo hipótesis acerca de los orígenes de las lenguas de nuestro continente primero de las del norte y a partir de los libros de Lyle Campbell y Marianne Mettun The Languages of Native America publicado en 1979 y de Joseph Greenberg Language of the Americas publicado en 1986 las del sur y del centro de Greenberg precisamente nos acaba de hablar junto con Merritt Ruhlen que fue alumno suyo mientras que Sapir tomó en consideración tanto elementos fonológicos y morfológicos y parcialmente sintácticos para su propuesta de una lengua madre na-dené de aquellas lenguas modernas del noroeste de América pero que se extienden hasta los apaches y los navajos del norte de sur a partir de Mauricio Suádez las investigaciones filogenéticas se han basado en varias listas de lo que yo llamo reactivos léxicos la más socorrida de las cuales es la de 100 reactivos propuestos por él mi crítica que sigue a los métodos de Suádez no deben ocultar su importancia para México Mauricio Suádez fue un lingüista norteamericano alumno de Sapir llegó a México primero hacia 1939 invitado por el general Cárdenas para dar comienzo a la formación de lingüistas mexicanos dedicados a las lenguas a las lenguas amerindias llegó al Instituto Politécnico Nacional y fue el iniciador de las famosas reuniones de Páscuaro que durante la época de Cárdenas fueron tan importantes volvió a los Estados Unidos pero durante la época de la persecución anticomunista de McCarthy lo acusaron de comunista de modo que tuvo que regresar a México en donde se quedó hasta que murió mexicanizó su nombre era Morris y lo volvió Mauricio y fue el fundador nada menos que de la Escuela Nacional de Antropología de modo que tuvo un papel muy importante entre nosotros entonces los reactivos léxicos de Suádez los llamo así porque supongo que primeramente los habrá elaborado Suádez precisamente como instrumentos de interrogación a sus informantes cuando comienza el estudio descriptivo de una lengua en realidad todavía hoy muchos lingüistas descriptivistas siguen utilizándola para llevar a cabo sus investigaciones de campo sin pretender reconstruir genealogías esos reactivos buscan denominaciones de objetos de personas y de algunos procesos verbales que entre comillas deben formar parte de cualquier lengua del mundo es decir no deben estar por lo general sujetos a cambio a lo largo del tiempo ni a influencia de otras lenguas Suádez llamó al método que preconizaba léxico estadística la aplicación de este método para establecer cronologías de los cambios sufridos por las lenguas se llama glotocronología evidentemente la inexistencia de datos sobre estados antiguos de las lenguas en general pero sobre todo de las amerindias o sobre sus lenguas ancestrales no permite situarlos en la historia en acontecimientos reales acaecidos en el tiempo por lo que estrictamente hablando no se debiera hablar de lingüística histórica sino de diacronía lingüística en la cual la reconstrucción hipotética de los signos de las lenguas en cuestión sólo permite proponer ancestros pero no determinar su existencia histórica la lista de Suádez y sus sucesoras toman en consideración denominaciones de partes del cuerpo de algunos fenómenos meteorológicos y accidentes geográficos de algunos objetos de la naturaleza que son alimenticios ciertas acciones que llevamos a cabo los seres humanos como caminar o correr nombres de colores y partículas mostrativas Harold Hartmann en su artículo Basic Vocabulary and Language Contacts The Disillusion of Glottocronology sometió a escrutinio varias listas con lo que demuestra la imposibilidad de basarse en una lista de esa clase a propósito del indoeuropeo la siguiente ilustración perdón no se diga del resto de las tierras de la tierra tomemos por ejemplo los nombres de los colores en una lista modificada por otro lingüista apellidado Holman los reactivos son yellow y green el inglés y el alemán yellow y gelb provienen de un protogermánico hipotético gelbas radiante el español amarillo proviene del latín amarus amargo que dio amarellus en cambio el italiano giallo y el francés jaune provienen del latín galbus o galvinus verde amarillo en galés que tenía glas para nombrar una 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 gama de azul verde y gris se incorporó más tarde guirt de latín viridis para especificar lo verde en comparación con el matiz de azul o de gris de su vocablo glas de viridis derivaron el español e italiano verde francés verd mientras que inglés green y el alemán grün derivan de un protogermánico groni hipotético tanto viridis como groni significarían el color de la hierba lo fresco lo joven estos pocos ejemplos demuestran el carácter profundamente cultural de los nombres de los colores la crítica de Harman a las listas de Swadej es devastadora el lingüista Joseph Greenberg fue colega de Cavallis Forza de quien habló Antonio al comienzo en Stanford después de haber publicado en 1963 una clasificación y filogenia de las lenguas de África en 1986 publicó sus hipótesis acerca de las lenguas del continente americano este mapa también lo acabamos de ver Greenberg sostiene que debe haber habido al menos tres migraciones hacia el continente americano todas cruzando el estrecho de Bering la primera habría sido hace 30 mil años a finales del Pleistoceno extendida por la mayor parte de América lo que lo lleva a proponer un gran tronco o macrofamilia Amerind en inglés en vez del común Amerindian seguro para resaltar su valor terminológico y en tal caso en español se puede formar Amerindiano del cual formarían parte todas las de México la segunda sería la Na Dené llegada hacia unos 7 mil años y la tercera la esquima leutiana extendida a lo largo del círculo polar ártico hace entre 3 a 6 mil años las tres migraciones Amerindiana Na Dené y esquima leutiana corresponden según Greenberg a los datos que ofrece la investigación arqueológica esta ilustración muestra la hipótesis general de Greenberg a propósito de las lenguas Amerindianas la mayor parte de las lenguas Amerindias mexicanas quede incluida como Amerindiano central lo que también acabamos de ver al cual correspondería la familia Yotonagua pero también la Otomangue sorprende como Greenberg mismo lo afirma que clasifique al purépecha o tarasco y al cuitlateco como pertenecientes a otra macrofamilia principalmente sudamericana el chipcha el chipcha paesano chipcha son las lenguas de Colombia y deben haber tenido una derivación hacia Costa Rica al jocano pertenecerían el seri el subtiaba o tlapaneco y el tequistlateco o chontal de Oaxaca al penutiano de California Zapir lo había relacionado con el mije Soque y el Guave Greenberg agrega la familia maya y el totonaco tepehuano si bien como se ve en el mapa la macrofamilia meridiana central podría tener cierta continuidad tiene uno que sorprenderse de que una lengua californiana tenga que ver con las mayas distantes entre sí cerca de 4 mil kilómetros y agregaría con enormes diferencias culturales este mapa es el que ofrece el Inali de las lenguas amerindias mexicanas actuales la obra de Greenberg ha sido muy controvertida Lyle Campbell quien más ha estudiado las lenguas amerindias y en particular las del territorio mexicano con los mismos fines clasificatorios distingue 200 grupos de lenguas amerindias en su crítica general a Greenberg y sus seguidores considera que no se sostiene ninguna de sus clasificaciones lingüísticas ni sus correlaciones con datos de orden genético que sus conclusiones acerca de las migraciones no tienen sustento y que toda esa aventura especulativa debe abandonarse a pesar de ello Cavallis Forza se basa en ella y en la de Merritt Rulen para ofrecer esta clasificación del lado izquierdo ven ustedes el árbol genético que propone Cavallis Forza y del lado derecho el árbol genético de las lenguas que propone Greenberg verán que no siempre coinciden evidentemente el interés de Cavallis Forza va dirigido a sostener la necesaria existencia de una lengua primigenia una lengua correspondiente al primer Homo sapiens sapiens una lengua de Eva como ven ahí deja un un rasgo que las une a todas y esto sería la búsqueda de la lengua primigenia las hipótesis de Greenberg no llegan a tal propuesta necesariamente no aunque crea un superfilum nostrático que relaciona a los pueblos afroasiáticos indoeuropeos dravidicos uralo yukagir sino tibetanos altaicos amerindios esquimoleutianos y chukchicamchagos el artículo de Campbell Kaufman y Smith Stark mesoaméricas a linguistic area es una buena demostración de la clase de método que hay que seguir para problematizar una filogenia como la postulada por Greenberg y Rulen sobre la base del conocimiento suficientemente completo de las lenguas mesoamericanas así como de las que se hallan al norte y al sur de ellas postulan la existencia de rasgos lingüísticos comunes a estas lenguas no como fonemas o formas del contenido similares es decir no como identidades sino como fenómenos morfológicos y sintácticos compartidos concluyen estos autores en que el área lingüística mesoamericana se destina fundamentalmente mediante a la llamada posesión o incorporación nominal que consiste en la necesidad de que el sustantivo se componga de una raíz o de un lexema y un pronombre posesivo por ejemplo en Mazagua y mone mi machete es decir como si nosotros en español tuviéramos que para hablar de la cabeza tuviéramos que decir la cabeza de quien entonces tendría uno que decir mi cabeza es decir no se puede aislar mone de la indicación de su posesor ve la existencia de nombres relacionales que consisten en la unión de un nombre con una partícula relacional una preposición en español como en chol kik ot que quiere decir conmigo en donde k es mío au ik ot contigo en donde au quiere decir tuyo y y ikot consigo que quiere donde i quiere decir suyo curiosamente es paralelo al conmigo contigo y consigo del español y por último los sistemas numéricos vigesimales agregan a su razonamiento dos rasgos negativos es decir lo que no tiene ninguna de ellas uno el orden de palabras en la oración que no puede terminar en verbo y dos la falta de partículas anafóricas para referir desde la oración subordinada al sujeto de la principal es decir que no pueden decir como en español ayer encontré a un amigo cuya cuya esposa me dijo tal esa manera de relacionar las dos oraciones no es posible de la misma manera que en español no quiere decir que no puedan relacionar oraciones pero lo hacen de otra manera estos rasgos compartidos que los lleva a sostener que Mesoamérica constituye un área lingüística corresponde a la Mesoamérica propuesta por la antropología no lleva necesariamente a inducir una filogenia mesoamericana puesto que se trata de fenómenos de los sistemas lingüísticos no de fonemas aislados cuya relación debe ser materia de profundización teórica y todavía es improbable que tengan un origen filogenético más bien parecen corresponder ante todo a las múltiples posibilidades de articulación de cada sistema lingüístico ofrecidas por la capacidad o facultad humana de lenguaje que esta sí es única lo que también demuestra este estudio es la posibilidad de influencia de unas lenguas sobre otras y consecuentemente de adopción no sólo de vocablos los préstamos sino sobre todo de procedimientos de significación creo que la extensión del sistema numeral vigesimal entre todos los mesoamericanos lo demuestra la posición de Campbell acerca de la filogenia de las lenguas amerindias es probablemente la que mejor se puede sostener por su parte ofrece la siguiente clasificación de las lenguas en territorio mexicano yutonagua o tomangue que comprende el llamado mixtecano mixteco y cuicateco popolocano que comprende mazateco popoloca chocho iscateco chapaneco mangue el chapaneco ya desaparecido el mangue en centroamérica oto pameano que comprende otomí mazagua matlaltzinka ocuilteco pameano que comprende pame del norte y el sur chichimeco jonás zapotecano que comprende el zapoteco que son de 6 a 56 lenguas diferentes y chatino chinanteco amusgo ocano que comprende el tehuistlatecano o chontal de oaxaca tlapaneco subteaba maya guabe y totonaca un número especial reciente de la revista antropología mexicana elaborado por el lingüista leopoldo baliñas nos ofrece una clasificación de las lenguas amerindias mexicanas actuales la disposición la disponibilidad actual de sistemas de cálculo y de modelos computarizados de simulación de procesos por ejemplo en biología ha dado lugar a varios intentos de elaboración filogenética de las lenguas no he revisado todos pero creo que basta con considerar el artículo An Experimental Study Comparing Linguistic Filogenetic Reconstruction Methods de Barbanzón Evas Nagle Ringue y Warnow para poderse formar una idea acerca de ellos se trata de estudios que revelan que revelan la idea subyacente de que no hay mucha diferencia entre el establecimiento de filogenias genéticas y lingüísticas lo cual significa un gran desconocimiento de la naturaleza de las lenguas además no ponen en cuestión los conceptos de la léxico estadística y la glotocronología de Swadesch y tampoco los datos lingüísticos que ofrecen los seguidores de esos conceptos y métodos sino que se ocupan solo instrumentalmente de los varios sistemas de cómputo que pueden utilizarse para establecer filogenias lingüísticas Campbell y Methun afirmaban en 1979 que la investigación actual acerca de la filogenia de las lenguas amerindias ha consistido más en la perpetuación de las hipótesis de científicos influyentes sin considerar el rigor de sus métodos o el peso de sus pruebas yo agrego que al parecer pues no es esa mi especialidad hace falta una profunda revisión de conceptos y métodos en lingüística que permitan orientar la investigación filogenética por derroteros más dignos de confianza a la vez creo que los biólogos y computólogos que han venido publicando en revistas como Science on Nature contribuciones sobre filogenia de las lenguas inspirados por lo que ofrece la investigación genética de las poblaciones debieran acercarse con más cuidado a las especulaciones lingüísticas que todavía circulan la naturaleza de los fenómenos genéticos es muy diferente de la de los fenómenos lingüísticos estos son siempre hechos de cultura gracias muchas gracias muchas gracias doctor Lara creo que ha hecho un llamado espléndido a ser precavidos pero creo que en este punto es importante mencionar que ustedes en realidad han sido testigos de un experimento que hicimos el día de hoy porque como ustedes se dieron cuenta vimos los distintos enfoques que se pueden tener para tratar de correlacionar dos disciplinas históricas y hay puntos en los que hay una coincidencia brutal por ejemplo a mí me llamó muchísimo la atención cuando tú dijiste los fonemas no evolucionan de manera aislada sino en el contexto específico donde están un error muy frecuente y que incluso los biólogos cometemos es decir la evolución del gen de la hemoglobina o la evolución del gen de las sinasas cuando en realidad ese gen está cambiando en el contexto específico de un genoma de vecinos de una célula etcétera me llamó mucho también la atención cuando tú hablaste de la manera en que se toman prestados términos de una lengua a otra que es totalmente equivalente al fenómeno del transporte horizontal que nosotros conocemos perfectamente bien en biología el caso concreto la resistencia a ciertos antibióticos que es un problema médico social evolutivo muy muy patente y hay un punto en el que yo sí quisiera hacer una pregunta que es una pregunta que te hice el mismo día en que nos conocimos en casa de unos amigos comunes y estábamos yo pedí que me sentaran lado a lado contigo los biólogos como ya decía Andrés estamos siempre tratando de ver el origen de las cosas yo en particular el origen de la vida y todo lo que sabemos indica que la vida apareció o que todos los seres vivos actuales somos descendientes de una población ancestral es decir todos venimos de un grupo una población de entidades que se originó y de las cuales por evolución descendemos todas las formas pasadas y presentes de vida mientras que los lingüistas siguen siendo muy escépticos de la idea de una sola lengua original es que diga veamos esto el descubrimiento de Eva es de un homo sapiens de hace 50 mil 60 mil años seguramente esa comunidad ya tenía ya tenía un lenguaje como por lo demás lo tenían otros primates y como lo han tenido muchos otros animales porque digamos las lenguas no aparecen todas construidas de repente sino que se van elaborando poco a poco bien lo comparo con la historia del latín y de las lenguas romance la colonización de la península ibérica por los latinos fue hacia el año 250 antes de Cristo de entonces hasta el siglo tercero o cuarto hubo un latín esparcido por todo el imperio romano aparentemente por lo menos en los niveles más cultos muy homogéneo prueba de eso es una obra escrita en el norte de África el llamado Apéndix Provi en donde es una lista de lo que se dice mal y lo que se debe decir en latín escrita en el norte de África y sin embargo los fenómenos que está criticando Provo son los mismos que vemos en los orígenes del español y los que vemos en los orígenes del italiano y del francés etcétera es decir tenemos ahí siete siglos en que aparentemente la lengua latina fue evolucionando muy lentamente viene la desaparición del imperio romano la destrucción de las comunicaciones y del siglo cuarto al siglo octavo viene una diferenciación entre las lenguas romance inmediata que es lo que da lugar al castellano al primitivo francés etcétera es decir en cuatro siglos los franco hablantes ya no se podían entender con los hispanohablantes cuatro siglos ahora ahora si pienso en los 60 mil años de Eva cuántas generaciones cuántos cambios habrá habido de tal manera que debe haber habido una multitud pero multitud de sistemas lingüísticos y no veo por qué el lenguaje de Eva se hubiera podido conservar entonces para mí buscar una lengua primigenia es volver al mito de Adán y Eva bueno yo yo diría que todos somos hijos de Adán y Eva no no pero la comparación que haces me parece espléndida pero a ver si comparamos el código genético de un eucalipto con el de una levadura con el de nosotros claramente no sólo el código sino la manera en que se expresa te habla de un origen común con un proceso de diversificación el chino que no ha estado mencionado más que marginalmente en esta mesa redonda tiene un origen que nos que podemos remontar hacia los orígenes de estas lenguas que se hablaban en Anatolia o demás es decir hay una población humana ancestral que cambió muchísimo concedido eso no no hay ninguna duda pero que o sea todos los humanos tenemos un origen común claramente hablaban hablaban una lengua común que ya perdimos y que ya no podemos recuperar tengo dos argumentos en contra el primero no hay que olvidar que todas estas reconstrucciones lingüísticas del indio europeo incluso la ida hasta el anatolio viene viene siendo una lengua ya cercana del indio europeo pero las lenguas sino tibetanas corresponden a unas épocas me parece que dijiste 40 mil años o algo así los indio europeos que estaba hablando eran como de hace cuatro mil seis mil años bien entonces a esas épocas y todos los datos lingüísticos en los que se basan son datos tomados de los métodos de Swades ahora si yo doy argumentos en contra del uso de los métodos de Swades porque podemos demostrar que no funcionan pongo un ejemplo si yo le aplico la glotocronología al creole haitiano el creole y al papiamento de Aruba y Curacao que son lenguas que podemos decir que tienen acta de nacimiento porque se produjeron por la mezcla de los esclavos africanos en esas islas a partir más o menos del siglo XVIII si yo le aplico la glotocronología de Swades resulta que ellas dos son contemporáneas de los orígenes del español y del francés o sea el método no funciona pero tengo un argumento más y es el que creo que tenemos que tomar más en cuenta que es la capacidad humana de producir lenguaje y esta capacidad yo digo que es una capacidad morfogenética de mismo modo que nuestro ADN nos da las instrucciones perdón por hablar así ante biólogos nos da las instrucciones para construir ojos etcétera esas mismas instrucciones nos sirven para construir lenguaje este lenguaje humano y entonces no nos tenemos que ir tan lejos a unas búsquedas tan hipotéticas para decir no en todas en todos los grupos humanos se han construido lenguas y no necesitamos remontarnos a una primigenia si me parece muy interesante el tema de hablar de una lengua primigenia porque creo que la analogía con el proceso evolutivo en los genomas es en algunos casos similar volviendo al ejemplo de que algunas lenguas no tienen por qué haber subsistido hasta la actualidad siendo que es la digamos en teoría la lengua de Eva por decirlo de alguna manera tenemos en genética linajes que efectivamente se han perdido igual que por ejemplo las lenguas en donde podemos trazar perfectamente incluso especies enteras extintas o linajes extintos que existieron en el pasado y que actualmente ya no están representados en ninguna población actual entonces en ese sentido ese mecanismo sería similar cuando vemos que se pierde diversidad y que ya no llega hasta la actualidad sin embargo como apuntaba Toño si hay evidencia de que de alguna manera los subsistentes todos nos convergen en algún punto en el pasado con un origen en común de manera que no sé si las lenguas efectivamente podrían trazarse a un tronco único pero si al menos no sé si el mecanismo del cual también hacía mención al final sea una capacidad común también no nada más entre la especie humana incluso entre otros organismos que también hay comunicación no hablada como la conocemos entre los humanos pero los telefines se comunican las aves se comunican de manera que probablemente hay un origen común de la habilidad tal vez neurológica de poder generar lenguaje lo cual es muy interesante también yo no estoy criticando a la genética yo creo que es el suelo firme sobre el que nos podemos basar yo estoy criticando a la lingüística ¿no? ahora por supuesto otros seres vivos tienen perfectas maneras de crear sus propios lenguajes los pájaros las abejas etcétera bien y también esto debe tener su origen biológico lo particular de los seres humanos es la construcción misma de las formas de las lenguas todas las lenguas del resto de los animales son digamos códigos cerrados digamos una abeja no puede dar otro mensaje que no sea a qué distancia y en qué dirección se encuentra miel ¿verdad? los pájaros o los perros pueden emitir cinco o seis mensajes diferentes pero no más los seres humanos podemos emitir lo que queramos esta capacidad esta capacidad de crear formas de las lenguas humanas creo que es la que nos distingue de todos los demás sin negar que entre muchos seres vivos hay capacidad de lenguaje y probablemente perdón Antonio probablemente eso también explica la falta de correlación en muchos ejemplos que hemos venido dando cómo es que hay una proyección que uno teóricamente incluso puede predecir dada la distancia geográfica y la diferenciación genética puede predecir qué similitud le tocaría a cierta par de poblaciones dada su divergencia en cambio como precisamente los lenguajes mutan y se generan más rápidamente hay momentos en los que en mucho más corto plazo de tiempo puede haber un cambio o una sustitución completa o creación de incluso lenguajes nuevos y probablemente eso explica las faltas de correlaciones en algunos casos se me ocurre ahora también perdón el caso del inglés el inglés es una lengua germánica que podría haber evolucionado de una manera muy semejante al holandés o al alemán pero llegaron los normandos que hablaban francés y en ese momento el inglés recibió una enorme cantidad de palabras y de construcciones de latín y del francés no embalde el escudo de armas de Inglaterra está escrito en francés ¿no? entonces si vemos sin mirar la historia el inglés podríamos sospechar que fue una lengua germánica por la cantidad de palabras francesas que tiene Bush por cierto alguna vez dijo el presidente de Estados Unidos dijo qué curioso que el francés tenga tantas palabras del inglés gracias y también pensando como en estas yo creo que hemos tratado desde la genética bueno yo no pero colegas estamos tan sesgados en cómo hemos estudiado los genes que a veces queremos trasladar esto a otras formas como la lingüística y estaba pensando por ejemplo en el ejemplo que di de cómo podemos estudiar los cambios en el ADN como cronómetros ¿no? y existe de tal forma algo que llamamos el reloj molecular o también las tasas de mutación ¿no? tenemos sabemos ok la tasa de mutación es tal en los genes en los humanos tenemos tal tasa de mutación por lo tanto estimamos el tiempo de nuestro ancestro común sin embargo ahorita pensando en las lenguas pues las tasas de mutación tal cual pues no pueden seguir un ritmo constante como es lo que asumimos en genética ¿no? y puede que haya momentos en los que esta tasa de mutación es mucho más grande ¿no? o el equivalente a una tasa de mutación es mucho más grande otros en los que se restringe estaba pensando no sé si a lo mejor en el momento en el que empezamos a establecer lenguas pero en reglas en el lenguaje ¿no? y decimos las cosas se dicen y se hablan así disminuimos esta regla esta tasa de mutación ¿no? entonces pues no sé son cosas que he pensado de pues en realidad no se puede trasladar estos conceptos de la genética a algo que es muchísimo más no sé fluido ¿no? ese por un lado y también me quedé pensando en este comentario que hizo sobre como a lo mejor esta como ya propiedad biológica genética que tenemos de crear un lenguaje hay estudios también que se han hecho y propuestas sobre ciertos genes que a lo mejor están asociados al habla no bien a la creación del lenguaje pero sí al habla ¿no? estoy pensando en el gen FOXP2 en humanos ¿no? cuya una variante de este gen ¿no? que se asume que tal vez es la que nos dio la capacidad de hablar y y un bueno un análisis de por ejemplo el genoma del neandertal y me corrigen si estoy recordando mal no tiene esta variante de tal forma que se asume obviamente es algo sumamente simplificado ¿no? pero se dice que quizás el neandertal no tenía la capacidad de comunicarse de la misma forma que los humanos entonces es otra cosa es otra forma de ver cómo esta conexión entre genética y lengua en realidad ustedes están siendo testigos de un experimento de la continuación del experimento pero nada más para cederles la palabra al público rápidamente quisiera decir por ejemplo si uno piensa en la universalidad del código genético tenemos dos opciones o es el único código genético posible o es el resultado de un proceso de evolución en donde ha habido accidentes equivalentes a la invasión de los normandos que es la idea por la que muchos nos inclinamos pero lo que yo nunca había entendido en las pláticas que hemos tenido tú y yo que en realidad tú lo que estás haciendo es y retomo aquí la idea de María es una especie de un canto a la plasticidad del cerebro humano esencialmente o sea en eso estamos de acuerdo y si estamos de acuerdo en eso vamos a ver las preguntas a ver don Omar por favor buenas noches felicidades fue una espléndida conferencia primeramente en segundo punto quiero recordar que en los años ochentas hubo por ahí un maestro encantador que a sus alumnos nos dijo los alumnos son como las estrellitas a veces brillan muy con una luz muy fulgorosa y en otras ocasiones se opacan ese fue el maestro Luis Fernando Lara usted fue mi maestro usted fue mi maestro y le agradezco mucho esta espléndida conferencia y a los de la mesa y la pregunta va para la mesa en general digamos que ya se clasificó geográficamente en un carácter genómico ¿qué viene después? a mí me preocupa la cuestión de la salud la erradicación de las enfermedades obviamente yo soy lingüista y estudié en la escuela de antropología pero mi trabajo ha sido trabajar en las comunidades y veo que en algunas poblaciones por ejemplo hay diabetes las generaciones de familiares fallecen de diabetes entonces ya que están clasificados estos genomas lingüísticamente y que están clasificados geográficamente ¿qué viene? ¿qué es lo que viene para seguir este proceso? porque bien lo decían el cerebro tiene una flexibilidad y una potencia pero impresionante entonces ya que se están combinando las ciencias del conocimiento la lingüística la antropología la arqueología la paleontología ¿qué sigue? ¿sí? gracias por su respuesta y un saludo a la mesa a ver yo la única lo único que me permitiría decir algo al respecto es que soy diabético así que prefiero que comencemos ahora por el lado izquierdo viendo qué dicen nuestros amigos que se dan a la genómica humana sí, gracias Toño yo diría dos cosas yo creo que en México tenemos un un legado histórico y yo creo que es compartido con otras sociedades de discriminación o sea cualquier cosa que podamos notar que es diferente con mi vecino se va a poder usar como un argumento para separar y como en otros lugares del planeta en México se usó el color de la piel y entonces con ese motivo se empezaron a segregar las poblaciones en base a diferentes características pero además erróneamente se les dio un peso un un diferente valor y eso es algo completamente equivocado o sea todo mundo no importando su color de piel o su lugar o origen tienen el mismo potencial neurológico creativo etcétera entonces hay un hay un problema subyacente de de racismo de 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 discriminación pero al mismo tiempo es cierto que hay que diferentes rasgos biológicos médicos y médicos tienen una predisposición genética y tienen una predisposición genética que en muchos casos es no es determinística entonces el hecho de que yo tenga una mutación particular no quiere decir que el día de mañana me va a dar cáncer o diabetes sino que es un conjunto entre componentes genéticos ambientales lo que va a definir eso pero si es muy importante saber qué poblaciones pueden tener variantes genéticas que te predispongan a algo para poderlas tratar para para poder proveer un mejor acceso a la salud y no con un enfoque a discriminación entonces yo diría hay hay una cierta tendencia en la medicina de transitar a un aspecto de medicina genómica por eso tenemos al MGM en México y por eso hay otras instituciones a nivel internacional en donde se le está dedicando muchos esfuerzos a conocer las bases genéticas de las poblaciones a conocer la diversidad pero para poder tener abordajes médicos mejor informados y que al final de cuentas no depende nada de la biología de los individuos sino va a depender de la capacidad de los sistemas de salud de esos países para que para que se se ejerza entonces yo diría que va sin lugar a dudas el desarrollo de la medicina genómica y el desarrollo de las capacidades de identificar poblaciones y esto es a nivel de población no a nivel de individuo eso es lo que va a ir pasando pero tiene que ir completamente de la mano de un esfuerzo ético social a mí no me gusta usar la palabra racial pero de integración racial para darnos cuenta de que biológicamente somos idénticos todos que no hay nada que nos discrimine unos a otros y que en realidad esas predisposiciones son más bien como una alerta que te puede ayudar a cambiar un hábito de salud a edad temprana pero que en realidad no es nada determinístico entonces yo diría no hay de qué preocuparse sino más bien enfoquémonos en tratar de de una vez por todas desterrar estos conceptos raciales que son heredados y que es un lastre más bien para el desarrollo de nuestra sociedad querido Fede qué bueno que tú fuiste el primero que dio esa respuesta qué bueno que empezamos de tu lado por favor Andrés Sí quiero comentar que es una pregunta muy pertinente porque en realidad es un tema central de la genómica todo esto que estamos hablando ahora de las correlaciones geográficas y en este caso el tema también de la lingüística pero creo que incluso no sólo intelectualmente sino económicamente lo que ha motivado gran parte de todos estos estudios en genómica a nivel mundial es su potencial aplicación médica entonces sí es un tema central y el primer paso de eso es precisamente crear estos mapas de diversidad si no tenemos un esquema de dónde estamos partiendo en cuanto a qué diversidad existe en cada población cómo se distribuye pues menos vamos a saber cuáles son las variantes que están determinando las cuestiones médicas en cada población y eso ya se sabe también por la biología porque la distribución de esas variantes son diferentes en África que en Europa que en Asia que en América y también hemos encontrado ya por muchos proyectos previos de muchos investigadores en general donde hay variantes incluso que no se comparten con ningún otro lugar del mundo y pues es precisamente esta variación la que hace única a cada población y que puede que médicamente tenga cuestiones únicas también y que jamás serían descubiertas si no se estudian esas poblaciones entonces aquí un tema central es la representatividad de las poblaciones diversas a nivel mundial en estudios genéticos porque de otra manera no sabremos cómo es que hay una predisposición diferente en una población o en otra si no tenemos estudios genómicos realizados en esas poblaciones ahí es donde esfuerzos como precisamente el INMEGEN han sido pioneros en primero iniciar hacer un mapa de cuál es la diversidad que existe en el país pero el reto es llegar a los siguientes niveles que es precisamente pasar a los mecanismos a las aplicaciones médicas eventualmente una terapéutica más dirigida a las poblaciones etcétera pero debo decir que estamos en los pasos iniciales los mapas son el primer paso y así es Muchísimas gracias Andrés María dice que ella prefiere no responder esa pregunta tenemos tiempo para dos preguntas más de las personas doctora Abrón por favor Ahí voy Ahí voy Me están apurando En primer lugar gracias porque vengo de una familia que están dedicados al genoma y todo eso y lo único que sé es que trabajan con los frijolitos y que tienen mucho contacto sexual los bichitos y que eso es en lo que se divierten trabajando todo el día en el laboratorio entonces se me abrió bastante el panorama ahorita con ustedes Ahora por otro lado hablando con respecto a lo de las lenguas yo creo que independientemente de que estén haciendo este juego para tratar de juntar lo que es el genoma o los genes de las personas con las lenguas las lenguas creo yo que es algo muy dinámico entonces hay grupos así como María nos lo enseñó hay unos cuellos de botella pero además de eso hay gente otros grupos con los que se alían otros grupos que mueren por desgracias de enfermedades hay grupos que son los que son más importantes y entonces el lenguaje se va modificando además también tiene que ver las extensiones que tanta relación tienen unos con los otros entonces yo no creo que sea tan fácil de decirlo con una lista esto es así así y asado sino que tienen que ver cientos de años si no es que miles de años de qué grupos con cuáles convivieron quiénes eran los que tenían el poder quiénes son los que estaban abajo un ejemplo los hebreos qué onda con los hebreos cuando estuvieron en en Egipto por eso tengo el pelo chino pues a la mejor no más que en güerito pero este o sea se va modificando todo entonces una lengua nunca va a quedar estática entonces a la mejor sí tiene un 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 inicio y que el día de hoy lo escuchamos completamente distinto bueno esa es una apreciación muchísimas gracias no sé si quieras comentar algo hay una última pregunta por favor doctor me gustó mucho su conferencia como siempre mi pregunta es la siguiente muy breve yo tengo entendido que no existen lenguas más primitivas que otras es decir no hay un ornitorrinco de las lenguas ¿no? estoy en lo cierto no claro que no hay lenguas más primitivas que otras hay hay lenguas que usan más sus hablantes que otros pero una vez que existe una lengua su capacidad para elaborar se echa a andar de inmediato claro en ciertos casos una lengua que ha sido muy restringida les puedo dar un ejemplo un poquito largo cuando era yo estudiante mi profesor nos daba un seminario sobre lenguas criollas y en este seminario nos propuso que íbamos a trabajar el criollo haitiano el criollo haitiano es un resultado de una mezcla entre el francés y lenguas africanas como el criollo haitiano estuvo hasta esa época ahora ya es lengua oficial de Haití junto con el francés pero en aquella época no el criollo haitiano estuvo reprimido los niños en la escuela sólo debían aprender francés de modo que el criollo era una lengua que se hablaba en familia en el pueblo y por lo tanto no tenía grandes necesidades de manifestación de diferentes ideas entonces nuestro profesor nos propuso éramos cuatro estudiantes nos propuso hacer el experimento de desarrollar el sistema de tiempos verbales del criollo haitiano como es una descendiente del francés deberíamos poder llegar a desarrollar 64 tiempos verbales en criollo haitiano solamente se usaba un pasado un presente y un futuro tres pues era un ejercicio teórico nos dimos a la tarea de calcularlo pero un día tocó en el salón una muchacha y nos dijo yo soy haitiana vi que están hablando de mi lengua y quiero saber qué dicen entonces el profesor le dijo bueno ya que está aquí le vamos a armar una serie de oraciones en criollo haitiano y usted nos las va a traducir al alemán bueno entonces organizamos unas oraciones algo así como si yo hubiera sabido que habrías llegado antes que yo entonces lo que habría hecho etcétera con tiempos verbales muy complicados uno de mis compañeros que se apellida Samlowski él se ocupó de la parte fonética para que no nos fallara la pronunciación le empezamos a proponer esta muchacha cada oración y siempre antes de contestar y traducirla al alemán decía eso nunca se ha dicho es decir no se entendía pero nunca se había dicho ¿por qué? pues porque el sistema de tiempos verbales no se había desarrollado sin embargo entendía quiere decir que el criollo tenía plena capacidad de utilizar los tiempos verbales no hay lenguas primitivas hay lenguas restringidas por condiciones sociales pero que una vez que uno la suelta se echan a andar otro caso es el el hebreo moderno en el momento en que se creó el Estado de Israel en donde llegaron judíos de muy diferentes lenguas uno de los problemas del Estado era una lengua para todos y hubo un filólogo judío que se dedicó a resemantizar el hebreo clásico para poder hablar hasta de la bomba atómica lo hizo y en pocos años porque además estaba todo todo el interés del gobierno del Estado en pocos años todos los israelíes hablaban hebreo moderno sin ningún problema bien creo que con este comentario que comprueba precisamente ese dinamismo del cual se habló de que tienen las lenguas podemos dar por terminada esta mesa redonda yo quisiera decir lo comentábamos Luis Fernando Lara y yo hace un momento que no tenemos memoria de que se haya hecho un experimento que yo creo que resultó ser extraordinariamente exitoso simplemente por ir encontrando conceptos y dudas en comunes e ir clarificando las limitaciones o descubrir las áreas que tienen un mayor potencial yo creo que no falto a la verdad si digo que el doctor Luis Fernando Lara y yo estamos profundamente agradecidos con ustedes pero sobre todo si me permiten ponerlo en esos términos con la doctora María Ávila con Federico Sánchez V con Andrés Mora porque Moreno perdón es que el vaso tracta es una mutación fonética digamos porque hemos aprendido muchísimo hemos de verdad aprendido muchísimo hemos disfrutado muchísimo esta mesa redonda y hemos tenido la oportunidad de ver el tipo de científicos jóvenes brillantes abiertos críticos que México tiene la capacidad de formar ojalá y esta situación nunca cambie dicho eso yo quisiera agradecer a nombre del Colegio Nacional a nombre en particular del doctor Lara y el mío propio su asistencia e invitarlos el día de mañana a varias actividades que van a seguir aquí en el colegio como parte de este ciclo uno de ellos es la mesa del encuentro jurídico de dos mundos coordinada por nuestro amigo nuestro colega el doctor José Ramón Cosío después una charla cuando esto termine la mesa redonda del encuentro jurídico de dos mundos es a las cuatro de la tarde después una conferencia sobre los libros del conquistador otra vez que va a dar nuestro amigo y colega Christopher Dominguez Michael a las 18 horas y a las 18.30 la conferencia de Christopher Dominguez va a ser chiquita una conferencia del doctor Javier García Diego que se titula en 1519 el asombro de los españoles desde los ojos de Alfonso Reyes en la visión de la Nahua rememorando también a un miembro fundador del Colegio Nacional muchísimas gracias a todos ustedes muchísimas gracias María Andrés Fede hasta luego buenas noches que bonita nuestra redonda gracias gracias